¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O no se lo han dado o no han querido Pero esto es una maravilla Esto es una maravilla Es una pena, de verdad os lo digo Por eso es una pena, porque este juego se va a convertir En un maldito juego de culto ¡Qué puta maravilla de juego! Os lo digo como suena ¡Puta maravilla de juego! ¡Qué ganas tengo de continuar! Así que vamos a seguir Vamos a disfrutar, buenas noches A los que estáis ahí ¡Ole! ¡Ay! ¡Ese Rubén! ¡Esa gracias Por esa suscripción! ¡Muchas gracias! Nuevamente estamos ahí Intentando recuperarnos Gracias de verdad Rubén De corazón Ha salido además en pantalla, ¿verdad? Porque puse las notificaciones en la cámara Que no las tenía Y saludos Héctor, por cierto ¡Efectivamente! La prensa habla de los maletines Pues no, tampoco va mal encaminado Quiere decir Al final ya sabéis que la prensa Bueno, pues se vende al mejor postor Y hombre Esta empresa Es una empresa pequeñita Empresa que no llega a ser independiente Pero es una AA Y bueno, pues Tiene el respaldo de Focus on Entertainment Pero bueno, pues Es una lástima Porque veo que además en Steam Ojito, ¿eh? En Steam tiene reseñas ¿Vale? Las reseñas del juego Son 400 reseñas Me ha parecido ver esta tarde 434 reseñas 89% de votos positivos 89% de votos positivos ¿Se han vuelto locos? O sea, si es una Un 89% de votos positivos Y solo 400 reseñas ¿Cuántos juegos está? ¿Cuántos juegos ha vendido? Tristemente Repito una vez más Se va a conocer Como el juego de culto Se va a Que vendió poco Y no va a haber una segunda entrega Como siga así No va a haber una segunda entrega Que pena Que pena O lo digo de verdad Que me da mucha pena Me da mucha pena Porque este juego No se merece esto No se lo merece No se lo merece Con el trabajo que han hecho No se lo merece No se lo merece Pero Es lo que hay Bueno Espero que tengáis buen fin de semana Vamos a ir abriendo el juego Y vamos a disfrutar un poquito Quitando este tema De... Bueno, pues ya sabéis De las... De la prensa Y demás Y vamos a ver Si ya estamos por aquí Comenzamos a jugar Que ya hay ganita Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a aprovechar Y vamos a hacer una meta Vamos a bajarla La tenían 100 ¿Vale? Pero como veo Que no llegamos a 100 Oh, Dios mío ¿Qué es que no llegamos a 100? A ver También es culpa mía ¿Vale? Hay que admitir El error de cada uno Y el hecho de haberme puesto malo Pues se nota Las metas Me he puesto malo Y... Y se ha notado mucho Se ha notado mucho En las metas Y en los objetivos Este mes Están las cosas chungas Pues por... Me cago en todo Por culpa mía Si no me hubiese puesto malo Y... Bueno, pues Seguiríamos ahí Luego la... Ha cambiado También Twitch Toda la normativa Y todas estas cosas Y parece que Ha desactualizado Algunos... Algunas... Ha quitado Algunas renovaciones automáticas Que bueno Pues supongo que también Eso influirá No sé No lo sé Pero bueno Ha bajado muchísimo Es una pena Vamos a seguir No pasa nada ¡Cállese y tome mi dinero! Muchas gracias Rubén Por esa suscripción de regalo Muchas gracias A nuestros amigos Iconet Que está ahí también La sombra Muchas gracias Iconet Por estar ahí también Y... Gracias Rubén De corazón Por esa... Por esa suscripción de regalo De verdad No quiero... No quiero... No quiero daros pena Ni mucho menos No quiero que penséis Que tengo esa intención Simplemente que... Bueno Me gusta hablaros De estas cosas abiertamente Siempre lo he hecho en Youtube Y lo voy a seguir haciendo aquí Porque como siempre digo Pues oye A ver Pues me gusta Hablaros de mis objetivos Mis resultados Y cómo van las cosas Cómo a veces me siento ¿No? Si siento que a lo mejor No he hecho mi parte de trabajo Pero bueno También es... A ver Es verdad Que me he puesto malo Y dices Joder Que rabia ¿No? Porque es como un querer Y no... Y no pueden ¿No? Oye Aquí no estaba el cuadro Si mira Se ha puesto a pintar el cuadro Se la ha llevado Tío Esta es la... La del cuadro La hermana La boticaria A ver si está... A ver si está dentro pintando Ole Ay Anda mira A Susi Y llegamos al tren De Jaya Y a tope Muchas gracias Muchas gracias Héctor Muchas gracias Muchas gracias A ver si con... A ver si con eso Que acabas de hacer Héctor Con esa... Suscripción Animas a Susi A que... A que comente Y nos diga alguna cosita O algo Que hace mucho Que no la vemos Que con Susi Jugamos mucho Al Call of Duty Muchas gracias De verdad chicos A los dos Que veo que estáis ahí Los dos puntuales Ahí dándolo todo Muchas gracias De verdad Tú sabes lo bien Que me lo paso Y lo mucho Que me animas Ya sí Pero bueno Me hubiese gustado Cumplir un poquito más Este... Con vosotros Este mes ¿No? Y al final Pues no lo hemos conseguido Cuatro minutos Para llegar al 100% Del... ¿Cómo llegar a ser tan... ¿Eh? Joffrey era el de las... El que tenía la enfermedad venérea Con el capítulo 2 No te preocupes Hay con él No te preocupes Con el capítulo 2 ¿Qué necesito me mi dinero? ¡Oye! ¡Oye! ¡Me da consejera! ¡Pren de la caja! ¡Ay! ¡Choco! ¡Muchas gracias! ¡Y eso me provina! ¡Ole hay! ¡Ole hay! ¡Ole hay! ¡Que se note que sea viernes! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo de nuestro amigo David! ¡También! ¡Ole hay! ¡Ole hay! ¡Ole hay! Vamos a ver que tengo por aquí Es que hay varios niveles Según veo ahí Es que lo del trender high Yo estoy un poco perdido ¿Vale? O sea, no sé muy bien Cómo funcione No, cómo funciona Tengo que aprender Cómo funciona Como llevamos muy poquito tiempo Aquí, como ya sabéis Hay cosas que todavía estoy perdido Y creo que es como Que hay varios niveles ¿No? Pero mola Está bien, está bien Está bien, también Está bien dicho, hombre Porque tú lo vales Como hacía el anuncio Ah, vale Este es el El que se comió al amigo No tiene buen aspecto No tiene buen aspecto Pensamientos oscuros Los lobos lo mataron Los lobos lo mataron Los lobos lo mataron ¿Qué si yo fuera uno de esos lobos? Si me lo hubiera comido yo Y si yo fuera uno de los lobos Ha perdido la cabeza este señor, ¿eh? Soy un werewolf Necesito una cura ¿Un werewolf? Un hombre lobo, dice ¿Dónde te encontraste esa idea? Lo encontré en un libro de un hombre Ahí, donde estaba el deslizamiento Pero hay una cura Una planta Recuerdo Se creía en las vallos alrededor de aquí Todos se deslizaron cuando Ben murió ¿Dónde murió Ben? No me acuerdo el nombre de él Pero lo conocí desde el dibujo Las cosas largas y puras Ahí está mi cura Está en un libro Así que debe ser verdad Bien, Jacob Sete Vale, Jacob Se nos ha vuelto supersticioso El que se comía a su colega Y dice que se ha convertido en un hombre lobo Mierda Eso piensa Que se ha vuelto un hombre lobo Quiere que le traigamos una florecilla Pero esto es una actividad ¿No? Esto no es un caso De resolución Pero bueno Me marca 300 metros Con lo cual Vamos a intentar Hacerlo Un hombre lobo en París Me acuerdo de esa peli, tío Me acuerdo Me acuerdo perfectamente, macho Un hombre lobo en París Un hombre lobo en París Curiosa película, eh Ojo a lo que se explotó El tema de los hombres lobo, eh Hubo una época en la que se explotó mucho El tema de los hombres lobo ¿Sabéis de qué serie es? ¡Ole! Ese icono del tren del High A ver Un emoji icono Un emoji icono Un emoji icono ¡Ole! Por esas cuatro suscripciones ¡Moticoño! ¡No! ¡Arrr! ¡Qué bueno, tío! No me había fijado Mira, escuchar al cuervo cuando disparo Mira Ah, ahora no ha sonado, coño Para dejarme mal Ha sonado un cuervo cuando he disparado la primera vez Como si lo hubiese... Como si lo hubiese mosqueado, ¿sabes? Muy vivo el... De escenario Nada, esto era... Ya lo vimos en su momento ¡Eh! ¡Eh! Nada, nada, nada... ¡Ah! No, no, no. 1.34 Aquí es donde mató al amigo. Ha dicho que crecía donde mató al amigo, ¿no? Esta sí que me parece una misión de recadero que te cagas. ¿Qué es? ¿A por una hierba que he perdido la cabeza? Esta sí que me parece una misión de recadero. Pero bueno, también es una opcional. Si quieren la hace, si quieren no. Pero sí es verdad que me parece un poco excesiva. Un poco coñazo, vamos. Porque ir a por una hierba para llevársela al otro implica luego llevársela también. A ver, no me importa porque así aprovecho y hago cosas que a lo mejor tengo pendientes en la zona, ¿sabes? Y saqué. Porque como ahora tenemos nuevas habilidades es igual encontramos alguna cosilla por ahí extra, ¿sabes? Me escucha bien, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿y qué tal? ¿Cómo habéis empezado el fin de semana? Con actitud, con fuerza, con carácter, con ganas. ¿Qué pensáis? ¿Kylian Mbappé va al Madrid? ¿Va al Barça? ¿Qué pensáis, chicos? ¿Cómo lo veis? ¿Qué juegos creéis que van a salir en... de los cuatro exclusivos que ha dicho Xbox? ¿Cuáles cuatro creéis que van a ser? Yo creo que uno es Call of Duty. Eso fijo. Muere, maldito. ¡Vuelve del lugar del que perteneces! ¡Vuelve del lugar! ¡Hostias, tío! ¡Para! Digo, bueno, no me hará tanto daño, pero sí, se nota que era un alfa. Jacinto morado, ¿qué? Esto es lo que quería. Y Firas y Sysoptip. Sysoptip sí es verdad que se ha rumoreado, ¿no? Y Grauden. O sea, ¿se sabe cuáles son? Héctor, ¿se sabe cuáles son? O sea, ¿lo han dicho? ¿O lo han dejado ahí en el aire? Yo el Hi-Fi Ras yo creo que sí. Porque es de tango y, bueno, dentro de que... Vale. Es una filial al final de... de Bethesda, pero no... Sí, yo lo veo. Lo de Hi-Fi Ras lo veo. Y lo de Sysoptip creo que también puede que lleve razón porque pertenece a... Perdón, está también en Steam. Cosa que si está en Steam que más lenta ya que está en Playstation. Y total, el juego ha tenido el éxito que muchos no querían que tuviera. vendió lo que no estaba escrito. Fue el juego más jugado en Steam. Todo el mundo jugándolo en Steam. Un montón de usuarios jugándolo simultáneamente en Steam. Un éxito irrefutable. Así que yo creo que sí. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. El lobo cae en mí. Lo de Grauden... Tengo mis dudas sobre Grauden. ¿Sabes por qué creo que no Grauden? Porque considero que es una de las IPs más... 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 eh... fuertes de... de Xbox ahora mismo. O sea, no creo que la... la dejen llegar a Playstation así como así. O sea, es como una de las IPs ahora mismo más... más fuertes. De hecho, diría que incluso bastante más que Stalfield. Diría no. Es bastante más que Stalfield. Porque Stalfield sí. Por mucho que te pueda llegar a gustar o no. No ha sido el éxito que se esperaba. Sin embargo, Grauden... es que es un... ha tenido un éxito aplastante, ¿no? En todos los sentidos. Tanto en Steam que quizá por eso si os fijáis se está rumoreando muchos juegos que han salido en Steam. Que son los juegos que se están rumoreando. Juegos que han salido en la plataforma de Steam. Y quizá a lo mejor por eso son los que están sonando ahí en el bombo, ¿no? Hmm... Y el de... Pentimen. ¿Ese? ¿Cuál es ese? ¿El de Pentimen? Que no me suena. ¿Cuál es ese? Hostia, no me suena, tío. Seguro que luego si veo una imagen sé cuál es pero como soy más de... fisionomista que... Que señor de buena memoria. Señor de buena memoria. Tipo aventura gráfica con diálogos. Aventura gráfica con diálogos. Ajá, ajá. Exclusiva de equipos. Creo que sé cuál es pero... ¡Hola, chaval! Que hostia me ha dado, ¿no? O se nota que tienen menos nivel que yo, ¿eh? Cuando es a la inversa te meten unas palizas y aún así como estamos en muy difícil te quitan bastante vida la verdad. No te creas que te... Ahí va, ahí va, ahí va. Hoy se vienen decisiones chungas Sigo diciendo que me sorprende muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo el poco tirón que está teniendo el juego pero... también lo entiendo por lo que hablamos del tema de prensa y demás que la prensa no ha querido hablar de él y me da mucha pena porque todo el mundo que está jugando todos los streamers que conozco toda la gente que le está dando una oportunidad un montón de jugadores están diciendo que les parece una puta maravilla de juego pero sin embargo no... no está alcanzando los números mínimamente tenéis el caso de envolve que hablábamos el otro día que envolve es un pedazo del juego también evidentemente y las comparativas son odiosas pero es verdad que en el mismo tiempo tenía ya sus 10.000 reseñitas 10.000 no pero 8.000 sí más o menos por ahí andaba no me jodas a ver dónde estoy no, no, no estoy bien estoy bien que mucha gente se ha perdido en el bosque y se ha muerto ¿qué pasa Carlos? bienvenido muy buenas cuánta gente se ha perdido en el bosque y nunca se les ha encontrado jamás a los jamáses ¡hombre Galolain! ¿qué tal está guapa? ¿cómo va todo? ¿ya has construido tus casitas? para tus artesanos estaba jugando con Guille me dijo ¿o no? ¿qué tal lo lleváis? vale a jugar en cooperativo supongo ¿no? perdón perdón los viernes es que son muy malos aparte que llevo llevo una llevo una semana un poco dura la verdad ya lo dije ayer llevo una semana un tanto dura sinceramente tengo que decirte que no no estoy bien no estoy bien a nivel de salud todavía o sea no me he terminado de curar bien del todo y me jode bastante la verdad sigo tosiendo un montón no se me quita la dichosa tos me duele la espalda por la tos porque claro como ya sabéis tengo mala espalda y claro en cuanto a mí me das pues un día entero de toser y al día siguiente también y al día siguiente también para mí es una movida porque me empieza a doler se me carga y fatal un poco conturren que letal le está gustando ¿verdad? mate right señor no puedo quedarme con la gente buena sin una cura me iré al bosque hay un antiguo campamento de leñadores estaré allí hasta siempre no me jodas tío que te vas a dar hasta el campamento ahora tengo que ir a buscarte señor oiga por favor ¿qué pasa Lolichu? ¿cómo estás? bienvenida muy buenas el lobo que hay en mí uy mira me ha salido como Shakira es que ahora aunque no lo parezca y estoy así un poco pues eso risueño he estado un rato ahora mi moto siguiendo que no se me paraba que no se me paraba que no se me paraba la tos no se me paraba me he tomado estos caramelos ricola los cuales espacio patrocinado por si si hombre ya sabes que yo imito muy bien a Golub con lo cual a Shakira la tengo que imitar bien pero bueno puedo intentarlo no lo sé no lo he intentado nunca habrá que probar ricola a lo mejor no me vendrían mal unos caramelitos ¡hombre! ¡Darmodder! ¡Darmodder 8K! ¡Darmodder 8K! Ultraman Ocho me ha dado mal Me ha dado ultraman No me toques las parmas Que me conozco Hostias, esa aplicación ¿Te acuerdas de la aplicación esa, Carol? Esa aplicación ¿Por qué no tuvo éxito esa aplicación? Pues si la aplicación era buenísima No lo entiendo Es una aplicación De... En la que, digamos Te sale una línea de tiempo Y tú puedes hacer como de doblador ¿Vale? Yo creo que alguna vez os he hablado De ella Y en el COVID Que al igual que pasó con el TikTok Pues esta aplicación también sonó un poco Pero no tuvo el tirón de TikTok A la que al final triunfó Pues esa Y hostias, es que era muy buena O sea, no tiene nada que envidiar la TikTok Evidentemente está más limitada Porque está hecha un poco para el doblaje Pero se podían hacer cosas muy divertidas A nivel de clip Y de... Lo que te imagines O sea, ponerle la voz, ¿no? Es verdad que la IA ya se va a comer todo eso, ¿no? El tema de la IA Se van a comer... Se van a comer a las... A todo ese tipo de aplicaciones, ¿no? Porque al final Lo vas a poder hacer con la IA Vengo de jugar a Dakar Ahora lo de Epil Resolución Imagen 6K Todo en Ultra Y con frame a 130 Dentro de 4 días Juego nuevo 4 días Estamos en el día 16 O sea, día 20 El día 20 era... Dark... Mark... Mark... No... Ah... No, calla Porque he dicho Dark Más... Más... ¿Cómo era? El de la máscara, vamos El... El survival de la máscara, ¿no? El día 24 El Mides of the Empire Eso, el Need... Ah, el Need... Ah, el Need Gale El de la hacha El... 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 El de la estética Ardeco El de diseño Ardeco Hostias Hostias Que agobio No jodas que sale también ese ya Uff 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 Hostias Me cago en todo Los quiero todos No, lo quiero todos No, lo quiero todos No se hable más ¿Quién es eso? Sí Sí Algo está aquí Diez horas de stream Y encima Y encima es que Son juegos largos todos No son juegos que digas Bueno, le he hecho unas horitas No, no, no Miré ayer cuando había jugado Al Will Al que os enseñé ayer Que salió ayer Porque claro, es un juego que va a pasar Sin pena ni gloria, pero bueno También culpa de ellos, porque ya os digo Contacté con ellos y me contestaron También vaya marketing, ¿sabes? Mal land Mal land Es que al final Con todo lo que sale este mes No han tenido tiempo Para sacarlo otro día, tío ¿En consola? ¿En serio? ¿No habéis estudiado un poquito el mercado? ¿Habéis hecho un estudio de mercado Para ver Si tenías a lo mejor una fecha un poquito mejor? Porque ese juego Hay que echarle horitas También, ¿sabes? Yo con poco Sin haberlo terminado En su versión Rearly Hacen De 2050 Con lo cual Joder Espérate un poquito Sacase el 1.0 En consola En otro mes Otro día ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pasa, Diego? ¡Diego Colombiano! ¿Cómo estás? Mi amigo Bienvenido ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás? 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 Mierda, estoy buscando el cofre Y parece que un pollo sin cabeza No lo encuentro Llevo un rato Pero por todo ¿Qué han hecho con el cofre? Es que Mira, me lo han metido ahí abajo Vale Porque tengo que ir Un poco como por aquí abajo ¿Vale? A ver A ver si soy capaz de llegar ¿Vale? Hostia Pero ¿Por qué Se han complicado tanto la vida Tío? Vale 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 Voy a seguir recto ¿Ya he dicho? ¿No? Bien, a ver Bueno, estaba comentando Que A ver, que no estaba muy contento Porque Joder, que pensaba que me había recuperado del todo ¿Sabes? Pero Ya sabéis que los viernes voy a echarme una pachanguita De fútbol Y he estado con los amigos Jugando Y joder Me he sentido hasta responsable de la derrota Porque hemos perdido Y Yo no he puesto de mi parte lo que tenía que haber puesto Porque estaba mal O sea, estaba mal, estaba tosiendo todo Continuamente Me dolía la espalda de tanto toser Y No O sea, no estoy bien, ¿sabes? No No me encuentro bien, ¿sabes? Todavía de Tengo demasiada tos Un ato Que no De esto que ya me empiezo a plantear Ir al médico Y a lo mejor debería haber ido antes, ¿sabes? ¡Cállese, dame mi dinero! ¡Ole, ese Diego! ¡Ole, ay! Muchas gracias por la... Muchas gracias, tío Muchas gracias por ese regalazo de suscripciones, tío Nada menos que dos suscripciones de regalitos 79 ¡Ole, ay! Muchas gracias, chicos En serio Qué grandes que sois Mira que ha bajado Estaba diciendo antes al inicio del directo Que había bajado un montón En la verdad Las suscripciones Y se agradece un montón el apoyo, chicos De verdad, ¿eh? ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Oiga, usted A ver, si es que la última vez que fui Porque no es el primer año que me pasa Me dijo la doctora que me tenía que vacunar De la alergia Y no me vacuno Ese es el problema Si es que si lo... Si la cosa es que lo sé Porque me dijo que era el problema de... Pues eso, de que me tengo que vacunar Y no me vacuno Pues tengo que empezar a vacunar ¿Por qué no puedo llegar ahí, tío? Es como que hay ahí algo Pero no sé llegar O sea, no... No sé No sé llegar Pero... Porque parece como que es un resfriado Pero ya me dijo la alergóloga Tienes una alergia muy gorda Dice, pero no le haces ni puto caso No me lo dijo así Pero vamos Yo sé que me lo dijo Eres antivacunas ¡Pero anticuatrocano! No, yo no... No es que sea antivacunas Ni mucho menos O sea, no... No... A ver... Tengo mi rollo conspiranoida A ver... A veces Pero en tema de vacunas No suelo... Cospirar... O sea, no suelo... No me suele salir la vena conspiranoica Vale, o sea No suelo pensar mal Aunque es verdad que Soy de los que piensan Que el mundo Lo mueve las farmacéuticas También en cierto modo Este canal ha sido cerrado Claro, es que es lo que me dijo La... La alergóloga Dice, el problema es que tú Te pones malo Y si luego Como... Como está haciendo muy buen tiempo Y está todo Como muy salvaje Como que... Luego me lo llevo a... Lo arrastro Y es lo que me está pasando Ahora mismo Es lo que me está pasando Ahora mismo Tal cual Muro de destrucción masiva ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Meta conseguida! ¡Ese Diego! ¡Ese Diego! ¡Gracias Diego! ¡Gracias Diego! ¡Gracias Diego! ¡Abrazote amigo! ¡Qué grande Diego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias tío! Voy a poner además Voy a ver si he cambiado Las notificaciones Que he visto que se... Hay notificaciones muy chulas De cuando por ejemplo Porque nada menos que 43 Suscripciones ya regaladas Yo que sé Por ejemplo Cuando se regalen X suscripciones Que salte un... Y hay como... Invaden como los bits Hay como la pantalla Y es súper chulo ¿Sabes? Hay incluso hasta el chat Aparece con... Así como con iconitos Y... Está muy guapo Han puesto como... Alertas Y que es como muy chulo Muy... Con mucha interacción Y... Mola Me gusta Me gusta esas... Esas cositas a mi me gustan Ya lo sabéis Me gusta mucho Me mola un montón La verdad Me mola Me mola Venga Iniciamos ahí ¡Glaneta! Muchas gracias De verdad Por permitirme Recuperar un poquillo Los días perdidos Todas estas cositas Es que hay un montón de cosas Lo que me falta tiempo Joder Y el Baldur Que no nos deja No nos dan Margen Para terminarlo Vamos a tener que volver Al horario De dos directos Al día Esta semana Me da a mi Me da a mi Que no nos queda más remedio Y volver de nuevo A ver si encuentro El altar este No, para aquí A ver 4, 22 20 18 12 10 104 102 103 Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo el altar Yo creo ¿No? Ah no Me he ido Parece como que está Por el mar ¿No? Por el mar Por el mar Claro que sí Se hace Igualito Igualito Está ahí abajo No, para aquí Está ahí abajo No, para aquí C BB Y Y Y Y Y Y Por cierto, Karol ¿Qué te parece el juego? ¿Te está gustando lo que has visto? De este juego me refiero ¿Has llegado a ver alguna cosita? ¡Ay! ¡Me mata, tío! ¡Hijo de macho! Me he confiado No te llama mucho Bueno, es normal Te comprendo porque además Es que hay un montón de juegos ahora Como he dicho estos días este juego es un poquito Es un juegazo Como es un juegazo Pero La mecánica De diálogos No gusta diálogo Diálogo Digamos Como lo lleva No le gusta a todo el mundo Pero de la gente de Vampyr Quiero recordar que tú, Vampyr, lo jugaste A mí también ha superado Mucho las expectativas Para mí ha superado mucho Las expectativas también Concuerdo contigo Si a ver Pasta también es que Claro También tiene a ver Pasta para todos No la hay Poder Alguien ha superado Alguien ha superado Sé que el conocimiento es fruto maravilloso del sabor de las semillas. Como desterrador he aprendido que el poder que ocultan las palabras una vez conocidas por lo que realmente significan los fantasmas y los espectros no son más que las almas errantes perdidas encontradas tristes y furiosas. Y irremediablemente atraídas por los vivos porque ansían su calor espiritual. Porque ansían su calor espiritual, curioso. Es mi deber como cristiano reverendo erudito desterrador proteger mis hermanos, mis hermanas. Es mi carga azotar a los impuros y hacer desaparecer, hacerlos desaparecer. Y debo confesar que es un alivio como juez, está la parte que decía yo, tienes que hacer como juez y como verdugo si llego a destruir esa pobre alma que no puede ser ayudada. Si cortara permanentemente el lazo que mantiene entre nosotros a través de mi destierro, si sería un alivio saber que ofrecí un final mejor a las llamas eternas que esperan a los pecadores hasta el final de los tiempos. Ese Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andas, amigos? ¡Pecadores! Ya lo decía, chiquito de la calzada. A ver, yo entiendo a la gente que, como decía, que lo que no entiendo es a la prensa, que no le esté dando cobertura. O sea, no logro entender el motivo de, digamos, ese... No lo quiero llamar boicot tampoco. Tengo la sensación que la prensa se encuentra ahora mismo saturada como los jugadores, básicamente. Ya no les da la vida más. O sea, de repente en el mes de enero no había nada y nos hemos vuelto locos y lo sacamos todo en febrero. Hasta lo que no tocaba. Entonces, bueno, tampoco quiero cebarme con la prensa. Ya sabéis que otras veces sí me cebo, pero esta vez... Voy a intentar empatizar un poco con ellos. Muchos juegos creo que dieron el final para que lo jueguen. Eso lleva tiempo. A descansar un poquito, claro que sí, hombre. Toda la semana currando, joder. Claro, es que al final es eso, que... También hay que valorar desde la perspectiva de que... Hay que tener tiempo también para jugar todo lo que ofrecen, ¿no? Todo lo que hay. Que hay bastante catálogo este mes. Yo ahora mismo me quedo con muchas ganas, por ejemplo, de jugar el Stargeed Trooper este. La verdad. Pero como ya dije, como sé que existe el Cronus, porque tengo muy reciente toda la marabunta de Chetor de Warzone, que después de 4.000 horas como que me desilusioné demasiado con saber que no puede luchar contra ellos. Y tengo la sensación de... ¡Hola, Joaquín! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Tengo esta sensación de decir... Bueno... Vale. Me pierdo un juego que tenía muchas ganas, pero también soy consciente de que... Gano en salud psicológica de no cabrearme, porque me maten en las partidas online. Continuamente gente con el Cronus. Bueno, pues nuevamente no puedo subir. Parece que necesito... Necesito algo a subir a estos sitios. O sea... Hay algo que me impide subir ahí. Mira, que dije, esto lo haré luego. Pero bueno. Es verdad que ya me he liado. Me he ido a la misión del hombre lobo. Me he perdido. He terminado en otro sitio. Y digo, bueno, pues ya que estoy aquí voy a hacer esto. Venga, bueno. Muere, maldito espíritu. No, este espíritu... Es un blandengue. Odio el espíritu blandengue. Como decía el Fari. Espíritu blandengue. ¿Sí se puede? ¿En serio? No. Me vacilas. No. 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 Como que... Como que... odio el espíritu blandengue otra vez y quizás que busque el camino y ahora y ahora estoy bien lleva razón sí que se podía o sea que esto es un un totem pues de estos es que no he cogido ninguno oye cuándo salía la serie he falado oye cuándo salía la serie he falado porque salía ya ¿no? no te preocupes ha venido bien para que me recordaras que la serie de falado saliera mandale un besito de mi parte espérate voy a echarme unas risas a ver que dice el lío vamos a escribirle en el chat a ver que dice vamos a activar la voz que haces hablando con mi que haces hablando con mi gente no sé si lo veis más amplio todo y ahora un refresh ini para que se guarden los cambios ahí está y si hay más amplitud no hemos podido confirmarlo bueno Sergio que haces hablando con mi gente está la Carol por aquí si esto voy a empezar hoy Sergio el DLC de Far Harbor y hemos estado viendo el la expansión esta de la comunidad que va a salir de la Cloud London y hablando con el Lyuki te va a molar no 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 si ya lo he jugado eh como 3 o 4 veces pero si si que va a molar de ambientación es mi favorito el Lyuki era ese nos conocemos porque han seguido también del canal incluso de historia también aunque el Nuka World también muy y lo que pasa que ahora ahora está haciendo muchos stream pero ah vale pero a Sergio no no le va a molestar lo de fallout esta en directo también ese señor mayor del otro chat tu no eres mayor pero el otro día hablabas me hablabas de Bro y de Pana voy a ponerla aquí Bro te dejo que eso es que que tiene calle y que es muy joven la ha hecho un chaval jajaja Bro te dejo que me esperan jajaja te dejo que me esperan ok mi pana que vaya bien el director porque mi pana jajaja es un crack el Lyuki es que el Lyuki se chupó todos los directores de fallout con nosotros bueno el Lyuki se ha chupado muchas series con nosotros en verdad vaya en youtube stream del stream reaccionando reaccionando a reacciones ahora está muy de moda lo de reaccionar oye esa gente que reacciona a cosas a otros vídeos supongo que no les importará que tu reacciones a su reacción ¿no? me entendéis ¿no? o sea ahora está muy de moda lo de reaccionando los vídeos de reaccionando están pero vamos es como el gran hermano de hoy en día ¿no? te quiero usted de mi señor pita pa' tu colita pita pa' tu colita es nada inscrito pero fuese siguiendo es un bloco no hay no lo hago. Y me hizo recordar los buenos tiempos esos del unboxing. Y le dejé un comentario a Turin. Estaba haciendo un unboxing, pero lo estaba haciendo, digamos, de otra manera un poquito más, más seria, ¿no? Como los hacía en su día. Y, hostias, es que eran buenísimos. Yo me he chascado la polla con los unboxing. ¿Un unboxing? Además, la temática. Porque... El de los Miguelitos. Eso te iba a decir. Es que Turin, que es un amigo que le encanta la comedia. Cuando no estaba de moda todas estas redes sociales que están... Ahora, prácticamente todo el mundo está haciendo eso. ¿Qué hacía él? Porque en su día era un pionero. Como la canción de... ¿Dónde estará mi pico? ¿Dónde estará mi asa? Mi asa, me la han robado. Eso era del ras. Con el motor antiguo. Anoche cuando nos ruseaban. O sea, es que... Está buenísimo. O sea, buenísimo. Anoche cuando nos ruseaban. ¿Dónde estará mi pico? ¿Dónde estará mi hacha? Mis cosas que me las han robado. Anoche cuando me nos ruseaban. O sea, que. La verdad es que... La verdad era buenísimo. La verdad era buenísimo. Ya era buenísimo. I'm ready when you are. No tank, o rusear. I'm ready when you are. I'm ready when you are. Hostias, es que hubo momentos muy buenos Pero en esa época El problema que tenía es que Youtube era Había muchas envidias Y mucha toxicidad Tristemente Se tienen que invitar a Golan Yo Yo ya engordo pormigo mismo No me hace falta que me inviten a Golan En ningún lado Ya engordo yo solo De club de la comedia ¿Qué es eso de Golanes? Esas son las piezas esas que las montas Sí, no, creo que... ¡Hola! Este bicho no lo había visto yo, tú Este es nuevo El Golan es eso que hacen del ras En todo caso Les tendríamos que invitar nosotros Hombre, ya Solo inventamos nosotros Lo que pasa es que ellos son más famosos Pues no empezamos a hacer serie nosotros de ras Cuando con el motor antiguo En directo Con un montón de gente que hasta nos hacían estatuas ¿Te acuerdas, Carlos? Que nos hacían estatuas y todo Tenía gente y nos hacía estatuas Que fuera Guapísimo Que bien no lo pasábamos De ahí viene además lo de... Como siempre decía Zaki La caja... La caja que... Que respaneaba materiales Qué bueno de la caja que respaneaba materiales Qué risa Y a este pavo Es muy difícil bajarle la vida ¿Eh? No dejes que te destruyan No dejes que te destruyan Yo... No dejes que te destruyan Que va, Diego Ya hemos tenido miles en el chat Ya hemos tenido miles Y lo hemos llevado bien O sea, no... No es que seamos nuevos en ellos A la experiencia la conocemos Y no era... No era algo puntual Que pasara una vez Han pasado muchas veces Ha habido muchas veces Con miles de usuarios en el chat Aquí no, evidentemente en Twitch Sino en YouTube Hombre, evidentemente hay gente que no contestas Porque al final es difícil Ahora mismo se me está pasando Alguna conversación de arriba De lo de los vikingos Pero bueno Y me han matado a lo mejor Por falta de concentración Pero bueno Con los Racing Devil En general con los Racing Devil Con Racing Devil Fue el pico más alto Que fueron casi 4.000 personas simultáneas Pero en general En general Cuando había una novedad tocha Solía haber 1.500 1.200 Con las novedades tochas Antes de que se pusiera de moda a streamear Luego ya cuando se puso de moda a streamear Ya no También ha habido épocas de 100, 200 Cuando la gente Te decía Es que eso de ver a alguien jugar Yo no lo concibo Joder Y mira ahora Ahora lo hace hasta el apuntador Ahora se jartan De decir No es que es una profesión Pero en su época Cuando empezamos Nos veían como Un friki Que jugaba 6 horas Y te veían como Como algo Como algo inusual Como algo raro Mira a este tío 4 horas ahí jugando Para que le vea a la gente ¿Quién va a ver eso? O 6 horas Que nos metíamos ¿Quién ve eso? Creo que más de 4 ¿No? Porque a partir de las 4 horas Youtube no permitía Borraba los vídeos Luego fue subiendo el tiempo O sea los timing Y ya era pues eso Lo típico ¿No? Pues ya pues De 4 a 5 De 5 a 6 Y ahora ya te guarda hasta Hasta 8 horas Creo que son A 1080 O no más A 1080 te guarda Puf A 1080 te guarda Creo que hasta 14 horas Pero bueno Te guarda mucho Mucho tiempo Trae sí Contestar Sobre todo Porque está jugando Recuerdo con God of War Mismamente con God of War Eran 1200 1300 1500 personas Lo que había con God of War Con el primero Y eso no hace mucho tiempo Con God of War No con el Ragnarok Con el otro Hecho Carol Guapa Lo vemos Incluso con Dai Z Y con Pug Carol se tiene que acordar De Pug Porque Pug Cuando empezamos a jugarlo Nosotros Focando Empezó a coger El tironcillo Y Y no estaba todavía De moda Y demás ¿Qué más te diré? Yo que sólo se hace ¿Qué más te haces? ¿Qué más te hace? ¿Cuálpate está? Es muy rápido Conoc� cordial Pues vamos ¡Vamos a mover izquierda! Por favor, ¿por qué me dejaste? ¡Suscríbete! ¡Qué malo, tío! ¡No! ¡Que le iba a ejecutar! ¡Hostia, que bicho maduro, ¿no? ¡Una película! ¡Uff! Creo que necesito subir más nivel, ¿eh? Para hacer estas mierdas Vale, me voy a marcar esto, tío Espérate Estoy al lado de la misión ¿Dónde era la misión? Ah, no, no estoy al lado Hostia, pues no, así me he desviado yo, no, se me ha ido un poquito la cabeza Volveré ¿Por qué no saca las suscripciones de móvil? Eh... ¿Por qué me sale más cara la suscripción desde móvil? ¡Ah! ¿La suscripción al canal te refieres? ¡Hostias! ¿En serio? Eso no lo sabía yo ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Eso no? No puede ser, ¿sí? Lo miraré, lo miraré A ver, yo no puedo... Yo no... No gestiono eso, pero... Pero por curiosidad Lo más gracioso es que además Hay una cosa que no me gusta Que además desde móvil no... Ni siquiera te avisa Paré más adelante cuando esté un poquito más fuerte Porque veo que estoy un poco desnivelado de nivel Comparado con el enemigo El enemigo está muy fuerte y yo estoy todavía... Blandito Esa fidelidad, Diego... Diego Argentino Que tenemos a los dos Diegos Diego colombiano, Diego Argentino El enemigo está muy fuerte y yo estoy... ¡Suscríbete! 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 Encima lo más gracioso es que no avisa Desde móvil, no lo entiendo No entiendo el motivo De O sea, no te deja No te avisa De la notificación, vamos El lobo cae en mí Vale, vamos a la misión del lobo cae en mí Al final me he desviado yo De la cuestión Perdón Perdón por el retraso Viene de serie Que ya viernes Viernes Aquí no soy Pues aunque no lo pare De verdad que Hace un rato he estado con un cabreo de cojones Pero estoy feliz Porque salen muchos juegos Y porque estamos con un juegazo Aunque es verdad que me empeño En vez de en avanzar Que creo que es lo que hay que hacer En a lo mejor buscar cosas todavía Que no debería de buscar Y debería de Intentar progresar primero Y luego ya buscar ¿Sabes? Pero soy un puto cabezón Que no puedo luchar contra mí mismo ¿Sabes? Contra mi propia cabezonería Pero bueno Esto que estoy haciendo ahora en concreto Es la misión O una de ellas Me cuesta un montón O sea, yo no sé A vosotros nos pasa, tío Que decís Que no, que no Que no voy a hacer esto Que no, que no Y vas a hacerlo Y bueno Ya que estoy aquí Venga Bueno Vamos a ver si lo encuentro Ya que estoy aquí Joder Me siento como en un supermercado Cuando vas a comprar con hambre Que no hay nada peor Que ir a un supermercado con hambre Os pasa también, ¿no? La próxima habilidad de Dante Es la hostia Es que las habilidades de Dante Molan demasiado Están demasiado guapas Están muy guapas Está ahí arriba, Jacob ¡Jacob! ¡No lo hagas! ¡Hay alguien! Pero mira Él está en peligro Y por supuesto Él está en peligro Así que ¿A quién se le ocurre? Es que esta habilidad Es la hostia bendita, tío ¡Sédino! Estoy cobriado pero feliz ¡Es que si tome mi dinero! Gracias, Tarmoder Muchas gracias Ahí subiendo, chicos Venga, que se puede recuperar Que grandes que sois Muchas gracias, Tarmoder Muchas gracias A ver qué nos dice Jacob A ver, todo tiene su explicación Estoy cabreado por el dichoso resfriado este O alergia o lo que coño sea Que no se me quita Y me está jodiendo Porque me noto, pues eso, cansado Me duele la espalda de tanto toser Aunque ahora sentado es verdad que no toso Pero en cuanto me muevo un poquito me pongo a toser Estoy feliz Estoy con vosotros, me lo estoy pasando bien Estoy con un buen juego Estoy a gusto, una manta Entonces no puedo, soy un privilegiado Pero eso no implica que a veces pues el fantasma interior ese de estar incómodo Sobre todo por la espalda Porque claro, me toca mi debilidad Aparecen los viejos fantasmas Yo lo pienso, me quiero hacer gerberta Easy lad He has brought you something It will help With the urges Mud esas gerberta Ten más cuidado, ¿qué piensas hacer ahora? Pero me gustaría ser útil. Adiós, Banisher. Suscripción. Es que a veces lo hace random, a veces lo que hace es lo puso a 90 la meta, sí, sí, la puso a 90, lo que pasa es que ahora se está viendo, sí, ahora se ve, debajo mía, aquí, en la barra, a veces se cambia y pone las suscripciones, o sea, los follows. Es como una opción que te da Twitch, está bien, está chulo, se lo montan bien, no está mal. La cerveza caliente no, por favor, que no somos ingleses. Pon 100 así redondea. Sí, lo tenía puesto en 100, pero lo he cambiado tío, porque veía que no llegábamos, digo, coño, que no llegábamos, voy a bajarlo. Lo tenía puesto en 100, te lo prometo, lo tenía puesto en 100 la meta. Y yo no sé, pero es verdad que, que Twitch como que te, luego te pasa unas estadísticas de cuántas metas has cumplido, ¿vale? Objetivos de metas, no sé si será importante o no. Bueno, supongo que es una forma de decir, ¿estás siendo realista? Supongo. Me ha preso una hipótesis que tengo yo, ¿vale? Hola, qué susto, chaval. Vamos, me imagino que será para eso, para que te hagan la idea si realmente estás siendo realista al final, ¿no? Hola, que tiene un mosquete. No me esperaba los del mosquete, tú. Prega de ayuda si necesitas. ¡Eh! Que si quieres yo lo pongo, ¿eh? No me lo digas dos veces. Además, eh, han puesto ahora como una especie de... Porque sabéis que han cambiado las políticas de beneficios de Twitch, cosa que no me va... Ya lo dije cuando me vine para acá. Hubo gente que ya saltó con la típica tontería de, no, te vas por dinero. Aquí gano menos dinero que en YouTube, ya lo dije, bastante menos. Y ahora que encima ha bajado el precio de las suscripciones, menos todavía. Pero bueno, no me he venido aquí por eso y la gente que me conoce lo sabe. Ahora, para que te den un 60-40, o sea, un 60-40, tienes que tener 100 suscripciones. Y para que te den un 70-30, tienes que tener, creo que eran 200. ¡Eres un capitalista! Abusador. Creo que era algo así. Y 50-50 si no superan las 100. Entonces, hasta ahora estábamos siempre en 100, por encima de 100. Pero es verdad que casualmente este mes que han cambiado las políticas, yo creo que han quitado renovaciones. Y por eso se ve ahora de otra manera. Otra vez marcando cosas que no quiero marcar. Que no quiero ir a ningún lado, pero bueno, otra he marcado. Que no quiero ir a ningún lado. este coche en mi lado la corte me parece como que tengo que bajar y luego subir o algo así 39, 36, 34 35, si mira Si subes un poquito Ah, vale Aquí tenemos una Una pequeña Ordita No me junto con la plebe No me junto con la plebe ¿Ves ese cuerpo? Puedo usar un ritual Anifestation No me junto No me junto No me junto Red He brought more French Watch out Expect a possession ¡Olé! ¡Olé! ¡Hombre! ¡Hostias! No me lo puedo creer Espérate Espérate que le hemos invocado No me lo puedo creer ¡Hostias! Te juro por Dios Tío Te juro por Dios Que cuando he dicho Manifestation Me he acordado de ti En ese momento He dicho Me cago en todo ¿Dónde está Harding Gaming? Tío ¿Dónde está Daniel? Tío ¿Dónde está Daniel? Tío ¿Qué tal le irá? O sea De hecho es que He pensado A mí mismo ¿Qué tal le irá Daniel? Me cago en todo Tío Si Es que si Si lo hago Conocemos a posta Esta coordinación No sale Muchas gracias Por los 200 bits Por cierto Muchas 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 gracias Que además Ha pasado algo muy raro Con esos 200 bits Que has abierto La caja de Pandora De algo nuevo O sea Esto que ha pasado Porque es O sea Está saliendo Como en YouTube Esto es nuevo Tío Le han puesto nuevo O sea Acabo de descubrir algo Acabamos de descubrir Que ahora los bits Los pone Pero esto es nuevo De hoy Porque ayer Ayer Si mal no recuerdo Rubén 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 hizo donaciones De Debit Y no salieron Marcadas De esta manera ¿Por qué? Que raro ¿Verdad? Hostias Jardín Gaming Sabe cosas Jardín Gaming Nuestro amigo Daniel Sabe cosas Una Es Telepata Porque le hemos invocado Ha dicho Manifestation Y ha aparecido Cosa que me hace Mucha ilusión Por cierto Daniel ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Esas cositas Ya sabes La mucha ilusión Y lo mucho que se te valora Por aquí Y se te quiere Me alegra un montón Verte ¡Ole! ¡Ay! Tren del High Otra vez Oye Pero ¿Por qué Lo de Joaquín Por ejemplo No lo ha puesto? De la misma manera Joaquín Acaba de hacer la prueba Ha puesto El Tren del High Vale, sí Guay Muchas gracias Joaquín Por cierto Por eso 100 bits Pero ¿Por qué No lo ha puesto De la misma manera Tío? Es lo que te digo Sabe cosas Jardín Gaming Sabe cosas Jardín Gaming Sabe cosas Sabe cosas De Trabaja para el CSIS Para la CIA Para O para El FBI Mierda No sé por qué Ahora no sale Modo matemático Oye Muchas gracias Joaquín también Por supuestísimo Y Perdón que focalice Con Con Joaquín Pero Yo con Joaquín Con Jardín Gaming Que hacía un montón Que no le veía Y me hace mucha ilusión Volver a verte La verdad No Me has tuneado Mucho trabajo Guay Eso está bien Hostias No lo sé No lo sé No lo sé Pero Me ha gustado El banner Ese Podían ponerlo Más veces Me ha recordado A YouTube A cuando YouTube Te pones ahí Como en la parte De arriba Sí ¿Verdad? Oye Una pregunta Si no es Mucha indiscreción Está habiendo Cambios O sea ¿Habéis notado Algún cambio Todavía O es Demasiado Pronto Sí Joaquín Si no te importa Y si no es Discreción A mí me gustaría Saberlo ¿Vale? A título Personal Ya sea Para bien O para mal Para estar contigo A muerte Ahí O sea Para estar contigo A tope Apoyando Y es lo que Haga falta Tío Gano más Si te suscribes Es que No Pero lo de la suscripción Es diferente La suscripción A ver Gano más En YouTube Porque en YouTube Había más Donaciones Había digamos Más interacción De donaciones Y todas Y todas Y todas esas cosas ¿Vale? O sea Que es lo que decía Antes Que yo ganaba Más dinero En YouTube Pero no por No por las suscripciones Suscripciones Aquí hay más Suscripciones Que en YouTube O sea Eso no Y luego Y luego el porcentaje De YouTube Siempre ha sido Un 60 O 40 Para mí Hay gente que tiene Contratos especiales De 20 80 Entonces bueno Era diferente Como 2000 euros Una Playstation Pero ahora mismo Lo que ha pasado O sea Con el cambio Con el cambio De presidente Habéis metido De nuevo el dólar O sea Ahora el dólar Se puede Usar ¿No? Eso lo estaréis notando Ya El hecho de poder Usar el dólar ¿No? Quiere decir Ya puedes pagar Con dólar No tiene por qué Ser con la moneda ¿No? ¿O sí? O hay algún tipo De obligación Todavía ¿No es así? Ah Yo pensaba Que estaba el dólar Ahora El dólar Sigue teniendo impuestos Ya Ya Hablo de desconocimiento ¿Vale? No tengo ni idea Ya sabéis Que yo temas políticas No me gusta meterme Simplemente Os pregunto A modo curiosidad Por lo típico De que Pues bueno Pues Me gusta saber Y estar informado No Ser un catecillo Que hablas por hablar ¿No? Y si me postulo Igualmente Públicamente Tampoco lo haría Creo que no sería elegante Posición Que cabrón Tío No es dolarizada Aún falta reducir La El déficit Y acomodar Las cuentas públicas Porque se ha ido La expresión Solo las personas Se ha ido Siguiendo Mucha gente Con dinero Si que al final Es como todo ¿No? Y mucha diferencia De clases Entre clases sociales aquí en españa también está la cosa jodida la verdad pero evidentemente no está igual pero pero vamos por el camino pero sobre todo por por temas de de subidas de alimento de primera necesidad como aceite y cosas así que carne huevos cosas cotidianas excepto el pollo básicamente una familia normal como en mi caso vale una familia normal y corriente una familia que no sea digamos de clase alta como te salgas del pollo ya no llegas a fin de mes y hay que estar ahí haciendo virguerías pero bueno yo creo que siempre hay etapas no o al menos lo veo como etapas de la vida no a veces tienes un poquito más a veces un poquito menos también tengo una hipótesis que voy a compartir con vosotros a título personal a nivel económico y es que pienso que también el ser humano se adapta a lo que tiene porque es verdad que cuando yo trabajaba en el automóvil y tenía un sueldo bastante bueno tampoco exagerado vale pero digamos que bueno pues tiene un sueldo bueno bastante bueno pues para el cargo que tenía y para lo que trabajaba y las horas que metía y llegaba y llegaba también como ahora o sea tenía más caprichito quiere decir si veía algo me lo quería comprar me lo compraba ahora si veo algo simplemente pues me mantengo digamos un poco pues ahí como bueno pues no es necesario te vuelves más selectivo a la hora de malgastar Llegar llegas evidentemente a veces tienes que hacer muchos sacrificios como lo que decía ahora si sube el alimento pues no te quedas más cojones que comer pollo pues comer pollo sabes Yo quisiera ser un pobre en Suiza O en Noruega, ¿no? Que dicen que es donde están los mejores sueldos Sí, no, está claro, tío Completamente de acuerdo en lo que dices Hay diferentes tipos de pobreza Nada, que luego te das cuenta De la situación privilegiada que hablábamos De que tiene cada uno Como el caso que decía antes Estás en tu casa, jugando con tu cuerpo sola Con tu pantita Y te das cuenta que hay gente que está en la calle Pasando frío Y te sientes afortunado, ¿no? Que es lo que he dicho antes Estoy feliz porque me siento afortunado Soy un privilegiado ¡Revealte a ti! ¡Coño, céntrate, Sergio! ¡Vamos! Y es la realidad, ¿no? Siempre se puede estar peor y mejor Y a veces no somos conscientes De cuando estamos bien Pero lo bueno de cuando están mal Es que aprendes a valorar Los momentos en los que estás bien Así que niños Ya sabéis Lavaros los dientes por las noches Y por las mañanas Y evitaréis muchas caries Y mal aliento Y después de comer También, pero bueno Que cojones Llevaros el cepillo de dientes a la juela Todo el puto día con él ¡Aí! ¡Eso espectro está buscando un botón! ¡Bien! 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 Es que no me lo creo, tío. ¡Me cago en...! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Los refuerzos! ¡Vámonos! ¡Me perdonad! Bueno... Me perdonad... ...me perdonad... ...me perdonad... ¿Viste las remasterizaciones de los Tomb Raider clásicos? Sí, sí que las vi. Sí que las vi. De los antiguos. Sí las he visto, sí. Muy chulas, muy bonitas. Ha quedado un trabajo muy fino. Bueno, yo voy de vacaciones, Diego. ¡Aquí de tu forma en Flesh! Estoy justo aquí, ¿sabes? Gracias a que mis... ...mis padres, o en este caso también mis suegros... ...tienen un apartamento. Si yo tuviera que ir de vacaciones... ...no podría. Es decir, ellos tienen su apartamento porque... ...han vivido otra época... ...han currado mucho... ...se han podido permitir el lujo de poderse comprar un apartamento... ...y lo comparten con nosotros. O sea, con sus hijos... ...de hijas. Las de mi mujer, con su hija, en caso mío... ...con mi hijo. Pero si fuera por mí yo, no podría. Cosa que antes sí me podía costear yo mis vacaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo un apartamento. Pero si no, no podría. ¿Sabes? ¡Muchas gracias, Joaquín! Es que... ...son durísimos pero durísimos! No hacer otra vez es mala Mira, la última vez que he podido costearme Dino Ha sido lo de la despedida de mi amigo Y porque era mi amigo de toda la vida Ha sido el último gasto que pude hacer En unas vacaciones Costeadas, como digo yo Por mi Precisamente Pues normalmente pues No se da el caso, sabes Es que me matan de un golpe, tío Pero si es lo que dices tú, Joaquín Se nota mucho la dificultad y es muy difícil A lo mejor debería de plantear Bajar la dificultad Lo que voy a plantear es concentrarme Espector patronus Espector patronus Si es que al que te jodes es este Este de la bolita verdes, tío Este es un condenado, tío Háimos en la que dispara y es cierto Ah, ölseright, tío ¡Oh, algo de esto! Se ha comprado una cosa ¿Qué cosas se ha comprado? Bueno, supongo que quiere decir una casa, ¿no? Que vive en Irlanda Sí, a ver, mi hermano, por ejemplo, que se fue a Estados Unidos El principio fue duro Pero ahora le va bastante bien, ¿sabes? Y ahora que ahora ya tiene su... Que ya es estadounidense y todo cuando se fue para allá Ya han pasado más de 10 años Pero al principio, bueno, pues Como todos los inicios son duros, pero... ¡Es mejor de tirar cositas verdes, hombre! ¡Aquí para allá! ¿Qué es eso? ¿Qué manda a hacer? Ask for help if you need it. Reinforcements! ¡Ostias, se ha roto! Estoy justo aquí, ¿sabes? No, 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 no. Pero ahora es un nivel 3, tío No debería estar costándome tanto No entiendo por qué me está costando tanto Yo creo que no estoy... Ah, porque era un... Vale Es que era un... Pero joder, yo maté el otro y a un nivel 23 ¿No será que han subido un poquito la dificultad? El otro día matamos un nivel 23, ¿verdad? Bueno, también es verdad que el timing del lobo es que es más fácil Que el timing de esta gente Porque te atacan por todos los flancos Te viene uno por un lado, te viene otro por otro Y te agobian demasiado Se ponen como muy pesados y muy cansinos Claro Es que valorándolo desde ese punto de vista La cosa cambia Lo bueno es que... Esa es de allí Esa es de allí De tu tierra Esa es de allí De tu tierra Me gusta mucho chunda chunda ¿Qué tal? Vero, ¿cómo estás? Guapísima ¿Cómo andas? Estamos aquí con el Vinnisher Hoy un poquito más cansadete Si es que no puede ser Me lo van a tocar ¿Qué tienes? ¿Nos horditas o qué? Siento que hay algo espectral Te quiero jubilar Yo también lo siento Me pasa Ahora entiendo a la gente que hace esos vídeos Diciendo Cuando enciende la consola con ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Cuando enciende la consola con A partir de los 40 Y te quedas dormido No, la verdad es que no Me sigue Creo que nunca me ha pasado Y si me ha pasado No me he enterado, ¿sabes? Lo que yo sepa Nunca me he quedado dormido Con el mando en la mano Pero es verdad Que más cansado estás En general ¿Vanisher? ¿Vanisher? Pero bueno, ¿ahora qué pasa? Que me van a poner bichos De estos por todos lados Moraditos Es que los moraditos Son unos tocapelotas Cancinos Que sois muy cansinos Que parezco el niño De la película de Avatar No sé ¡Ey, Guille! Me quedo con el teclado dormido Con el teclado No con el mando Con el teclado O sea, ¿qué te ha pasado, no? ¿No? Lo siento Lo siento en el aire Siento la presencia ¿Qué te ha pasado? ¿No? No 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 ¿Es eso? Sí, algo está aquí. ¿Te sientes eso? Está cerca. Joder, ahora, tío. ¡Este Riggi! ¿Cómo estás? ¡Bien bonito! Cuando llega la 00, como los viejos, ¿no? Bueno, los viejos son a las 22. Diría que a las 21. Claro, luego los tienes de pie a las 6 de la mañana. Cuidado. Yo creo que la transición será el día que me veáis haciendo directos por la mañana en vez de por la noche. Con catarro, ¿verdad? Es que está todo el mundo pillándose unos gripazos, tío. No, pero a ver. Yo normalmente nunca suelo estar tan cansado. Lo que pasa es que sí es verdad que en los últimos... Con esto de estar malo, como me duele tanto la espalda, no estoy pegando ojo. Estoy pegando ojo. No estoy durmiendo. Como no duermo, pues estoy cansado. Básicamente porque me duele la espalda. Pero bueno, estoy seguro que cuando... Volveré a estar, digamos, un poquito mejor. Por menos eso espero. Otra de estas invocaciones, tío. Me caigo en... Pues esto parece un boss, ¿no? ¿Para eso me traes aquí? ¿Para otra invocación? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espector, patronos! Y encima me saca aquí un... ¡No, no, no, no! ¡No te metas! ¡No te invoques! ¡No! ¡A ver, te he quedado quietino! ¡No lo voy a hacer! ¡Es que ahora mismo no lo voy a hacer! ¡Que me estoy liando! Vamos a... Al cotarro. Chavales, vamos al cotarro. ¿Y este puente roto, tío? ¿Te traves tu jardín en tus dos... No? Move it on there. Eh, pero cuidado, que Dark Mother es un viejo joven. Yo siempre voy. Mierda. Calla. Que hoy ha habido dos niños. Me han pedido dos pelotas, tío. Soy un imán para las pelotas. Mierda. Ha sonado un poco raro. Eh, iba a... He pasado al lado de dos colegios. Primero algún colegio que me pilla de camino. Al de mi hija. ¡Señor! ¡Señor! ¡Me pasa la pelota! ¡Señor! Y claro, te acuerdas... De repente te viene esa imagen a la cabeza... De tú haciendo lo mismo de pequeño, ¿sabes? ¡Señor! ¡Me pasa la pelota! Y luego en el colegio de mi hija otra vez. ¡Señor! ¡Me pasa la pelota! Y digo, bueno, que estamos de broma. Estamos de broma. ¡Señor! Dos balones. ¡Señor! ¡Señor! ¡Me cago ahí! ¡Señor mayor! ¡Señor mayor! ¡Señor mayor! ¡Señor mayor! ¡Señor mayor! ¡Señor mayor! No lo voy a hacer ahora No me apetece hacer otra horda De estas Quiero ir a la historia Bueno, espera Nos quedaba por hacer un... Y en todo caso Voy a por los totem Para que me den más vida, ¿sabes? A lo mejor si me lo podría plantear Lo de los totem Porque me dejé algún totem por coger Y hacer los totem Si que sería útil Esto es lo que quería yo hacer Misión de rescate Encuentro la bandera de Kate Esto ¡Señor! 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 ¿Qué? 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 Si no te creas que es tan jugador Yo creo O al menos no le veo todavía Que le haya estallado esa vena ¿Sabes? Es de la generación de Fortnite Y es muy difícil desligarle Del Fortnite Porque yo sinceramente No diga que no los considero jugadores ¿Vale? A la generación del Fortnite Porque evidentemente Creo que también es una forma De jugar ¿No? Pero Que no tienen ese abanico ¿Vale? Que tenemos los jugadores habituales Vale Esto ya lo habíamos leído En su debido momento No tienen tanto abanico Que no No es una crítica Para meterme con Fortnite Es el hecho de que De que no tienen abanico De juegos Que les cuesta mucho jugar Pero bueno A ver Es verdad que Se ha jugado sus Assassin's Creed Por ejemplo Que Sus Tomb Raider Que sin embargo Le ha intentado animar Con los God of War O con los Tomb Raider Assassin's Creed Y de ahí ya Le cuesta Bueno Los de Los Subnautica Los que hemos jugado Él Lo jugué con él también Este verano jugamos A él El Stand Stand Dead Lo jugamos también Pero bueno Eso porque nos gusta Ponernos un Subnautica A modo familiar Padre e hijo Ahí jugando juntos Creo que es un bonito Recuerdo que El día de mañana Tendrá De esos momentos Ahí jugando Los dos Hasta las tantas De la mañana Mis Sergio Sece Más los nietos No te equivoques No te equivoques Hacer un click De lo que voy a decir Hacer un click De lo que voy a decir Porque esto quedará Para los anales De la historia Y yo digo ahora En este momento Con mis 45 años Hoy Día 16 Del 2 De 2024 Que yo Sergio Sergio Sánchez Cubas Como se me conocen Las redes sociales Como Sergio Sece Cumpliré 60 Y seguiré haciendo esto Sé que lo lograré Lo prometo Y tardo temprano Conseguiré mi gloria Y el sitio Que me corresponde Aunque sea Por viejo Y por pesado Ojo Ojo Como si Yo creo que Hola Mi ¿Tú O caso Dijo 2 Like y quítate el traje biométrico ese con el que te masturbas, el traje ese, la agafas, y dale a Like y dale a Suscribirse. Ya no se llevará lo de Suscribirse. Imagínate que te has suscrito. Imagínate que te has suscrito e imagínate que le estás dando a Like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me mola el tema de las gafillas. Me recuerda cuando empezaron los móviles. Yo le veo el futuro al asunto. En unos años... Todo el mundo con las putas gafas esas, ya verás. Ese minority report. ¿Qué me ha matado, tío? ¿Quién había ahí para que me matara, tío? Pero si estaba el de frente y no ha hecho ningún... ¿No habrá aparecido alguno detrás y me ha dado por la espalda? Un bicho de esos verdes, seguro. Es que como si lo viera. Si hay vida después del videojuego lo vamos a esperar. No. 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 heeeeh Cuida, espera. Más... más... Más curiosa la... Si hay vida después de los videojuegos La vamos a extrañar Es buena, ¿vale, Diego? O sea, está bien encaminada la pregunta Pero ahora voy a ir más lejos Todavía Y si hay vida inteligente ¿Tendrán videoconsolas, tío? ¿Y cómo se verán los juegos, tío? Serían la polla, ¿te imaginas, tío? Estamos aquí nosotros pensando En que tenemos la hostia Y vienen ellos ahí ¡Humanos! ¡Os vengo a mostrar El futuro! ¡Soy conmigo! Miren los clips, ahí, ahí ¡Guau, déjalo ahí! ¡Tú déjale ese clip! Porque igual dentro de unos años Ese clip es historia Tú piénsalo Y formas parte de esa historia Yo hice ese clip Tampoco estoy tan lejos, eh, tú piénsalo Tú piénsalo que son 15 años, o sea, tampoco estoy tan lejos Ya hemos pasado 12 en YouTube, o sea que... No lo veo tampoco muy lejos, eh ¿Tú piensas que estamos solos en el universo? ¿O que no nos conozcamos es otra cosa? A ver, eh... En este caso, la pregunta es buena, pero... Hay muchos, muchos problemas en esta cuestión ¿Por qué? Con el tema de la vida inteligente Yo pienso que sí, que por supuestamente Claro que hay vida inteligente en otro planeta Incluso podría ser exactamente igual a nosotros O sea, ¿por qué no? Puede haber una vida inteligente Y que tengan... Digamos, no te digo las mismas costumbres Evidentemente, pero... Porque eso sería muy raro Pero que pueden ser civilizados, ¿vale? Otras culturas en general Por supuesto que sí que las tiene que haber La cosa está en que... Si están a años luz de nosotros Y nos están ahora mismo mirando con un telescopio Como los telescopios estos que hay ahora ¿Vale? No nos estarían viendo en el presente Sino en el futuro Sino en el futuro Sino en el pasado, perdón Quiere decir que una persona Que está a X kilómetros Eh... kilómetros Dilo kilómetros D... Años luz, como he dicho Años luz en otra constelación En otro... Nos mira por el telescopio Pero no nos está viendo a nosotros en sí Está viendo lo que éramos antes La teoría de la relatividad La teoría de cuerdas y todo esto, ¿no? Bueno, no lo verían en el tiempo exacto Claro, estarían viendo a nuestros ancestros Un poco por... Por lo mismo que es lo que pasa en... En... ¿Por qué no podemos viajar a... Otros lugares? O sea, quiere decir Lo de viajar a Marte Hasta que llegues a Marte ¿Me entendéis lo que te quiero decir? Lo de viajar a Marte es una movida Estamos hablando de que el viaje Solamente el viaje Ya es una locura Imagínate a otra galaxia Tendrías que criogenizarte o algo Porque si no... Morirías Entonces... Por eso me gustó tanto Una de las misiones de... De Stalfield En la que planteaba En el que había una nave De gente que había llegado A... El futuro de Stalfield Pero con una tecnología atrasada Entonces llegan Y de repente se dan cuenta De que ahí hay gente ya habitando Pero claro Han llegado Es una secundaria ¿Vale? No es ningún spoiler Pero que es una secundaria Pero ellos llegan Y dicen Hostia Si esta gente ¿Qué ha pasado? Claro Ellos salieron Hace mucho tiempo Con la tecnología Que tenía Cuando han llegado Ni siquiera llegan ellos Llegan sus... Sus herederos O sea Murieron sus abuelos Murieron sus padres Y ellos... O sea Los hijos O sea Los nietos Son los que llegan Los nietos Los nietos En la nave Llegan los nietos No los abuelos Los padres No Los nietos Llegan los nietos Los nietos Los nietos son los que llegan Los nietos son los que llegan Y se encuentran Con que hay una Tecnología Que... Que es más Más avanzada Y que están allá Pero no por eso Sino porque Como ellos Han ido Más lento Pues han viajado A otra velocidad Diferente No han viajado A la misma velocidad Me explico, ¿no? Es que es una movida, ¿eh? ¿Qué estará pensando? Sergio No me quiero meter En tu cabeza ¿Qué estará pensando? Me quiero meter En tu cabeza ¿Qué estará pensando? Que estoy fatal Estoy fatal Ya mencionaba Valdemort No, pero es muy buena En serio Es muy buena Primera carta del superviviente Para los que sobrevivieron Del ataque El peligro nos rodea Heridos Por las bestias Nuestros compañeros enfermos Nuestro compañero enfermo murió Lo enterramos Lo enterraremos Por la presente Doy testimonio De su valentía Y su sacrificio Yo también estaría muerto Bendita sea su alma Y que nos perdone Porque nos pidió Que enterráramos Su hacha con él La conservamos Como nuestra única arma Saldremos a pie Saldremos a pie Hacia la costa Que se encuentra Al suroeste De Etienne Me dice Eh, no Al suroeste Etienne me dice Que vamos En unos minutos Reza por nuestras almas Tú que encuentras esto Porque dudo Que sobreviviremos A este viaje En este canal sale de todo Efectivamente Temas morales Del espacio El espacio Nunca ha fumado Tío Imagínate si fumara Le dio un problema muy serio, ¿eh? Déjate, déjate Creo que está bien Soy como Asteris o Benis Seguro que me caí en la marmita o algo, ¿sabes? Mi madre nunca me lo dijo Me tuvieron en una... En una plantación o algo Me fecundaron allí No, 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 no Habéis visto el... El guardián de las estrellas Uno de los personajes Los que se hay de España seguro que lo habéis visto Pero los que se hay delatan a lo mejor no habéis visto el guardián de las estrellas Es que lo tengo que poner, tío O sea, es que no puedo evitarlo, tengo que ponerlo Es que los que no hayan visto el guardián de las estrellas Tienen que verlo Hablando de temas estratosféricos De temas de extraterrestres, alienígenas Y demás Es que lo del guardián de las estrellas Es un... De la... De las mejores cosas que he visto en internet, tío Es por lo que pago internet todos los meses Nada más que es... Es un clásico ya... Yo no sé si esto tiene copy, tío Pero es que es demasiado bueno, ¿vale? Vamos a hacer una reacción en directo Reaccionando Mierda, vamos a hacer un vídeo reacción, tío Mira que yo no soy de hacer vídeo reacción, ¿vale? No me gusta hacer estas mierdas Pero vamos a hacerlo Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y nos pide un reaccionando A la farándula española Señores Hola, bizarro, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, claro, siempre ahí a tope Y divirtiéndonos Tírale, no te cortes Venga, va Guardián de las estrellas Para los que no lo han visto, ¿vale? El guardián de las estrellas Escuchar meticulosamente, ¿vale? Porque esto es la feria del libro, ¿vale? Y le entrevistan al pavo Vamos a ello, ¿vale? Mira, os explico La vida se creó a través de la luz y el agua Solo hay vida en este puto planeta No hay en ningún puto planeta más de todo el universo La única vida que existe es en las estrellas Son mis hermanas Son mis hermanas He convocado una más que a dos estrellas Están todos los nids de esas dos estrellas detrás de la luna Esperando mi orden para destruir la tierra La Biblia me la paso por los cojones Al papa me lo paso Espera, pero es que esto es lo mejor Porque es que de repente De repente es como que dice Como que Trajiversa, ¿sabes? O sea, trajiversa O sea Tengo Voy a destruir la tierra Y estoy Voy a dar la orden para destruir la tierra Y empieza a decir Esto me lo paso por los cojones Esto me lo paso por los cojones Pero es que ahora viene lo mejor Ahora viene lo mejor Atentos con lo del rey, ¿vale? Me lo paso por los cojones Al rey de España no porque es mi padre ¿Por qué es mi padre? Me lo paso por los cojones a todo el mundo Podría ser No pienso follar Hasta que no me salga de los cojones No pienso follar hasta que no me lo... Y os cuento Mi plan es convocar a las estrellas Que me recojan Volver al sol Y joder el planeta ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones He descifrado todas las profecías Porque la Biblia la escribió mi estirpe ¿Me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes Que quedan del sol En la tierra ¡Oh, Dios mío, tío! Yo soy la única persona que puede mirar al sol Y... Y me tenéis hasta los cojones Soy la única persona que puede mirar al sol Y me tenéis hasta los cojones ¿Me entendéis? O me ahorco O llamo a los Onis Para que me recojan Los llamo mentalmente Soy el guardián de las estrellas ¿Me entendéis? El sol es el centro del universo Y todas las paranoias que veis De documentales De paranoia De rollo Es mentira todo Viví en Matrix 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 Mira Perfecto El rey es mi padre Me dice Lo vamos a cambiar ¡Ay! Espera, 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 espera Es que, claro Enlazas uno Y te viene uno mejor todavía Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro ¿Habéis visto de sin ánimo de lucro? ¿Alguien ha visto sin ánimo de lucro? Decirme que hay alguien que no Se ha quedado un montón de tío Sin ánimo de lucro Este Este también es de los mejores Y para rematar Os voy a poner solo tres ¿Vale? Os voy a poner Los que considero que son top ¿Vale? El que habéis visto Historia de España Efectivamente Pepín Historia de España Totalmente El de Guardián de las Estrellas Creo que es un Creo que es top Creo que está el de sin ánimo de lucro Para mí también Creo que también es Es top Y ahora recordadme Que os ponga Que no se me olvide ¿Vale? El otro Ese El de que me quedo sin comer Ese es muy bueno Que está habiendo un atraco En un banco Que me quedo sin comer Mira Has estado rápido Que me quedo sin comer Y diría que también La de la Elia Oparada La chica que Que la Elia Oparada Mezclando unos Unos Cosmetic En una piscina Y Esa es muy buena también Vamos a escuchar El sin ánimo de lucro Para aquellos Que no La habíais visto Pero si usted le diera La oportunidad de ser una mujer Por un día ¿Qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro De la enciera Al suave con cafeína O sin cafeína ¿Ese quién es? Hombre Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Una pizza Una gotilla de patata Una gotilla de patata Una pizza ¿Tú te prefieres? Sin ánimo de lucro Una pizza Una gotilla de patata No entiendo, ¿no? Hombre, te entiendo regular Hombre, te entiendo regular Escucha Hay una versión De los Simpsons De esto y todo Buenísima Sí, es que se dice Sin ánimo de lucro Tú que prefieres Una bicicleta O una barca de pedales Sin ánimo de lucro Tú que prefieres Una bicicleta O una barca de pedales Sin ánimo de lucro Tú que prefieres Una pizza O una tortilla de patata ¿Pero dónde sacan Tú que prefieres una pizza O una tortilla de vuelva A siete Cada vez vale llena ¿Me entiendes? A ver, que me quedo sin comer El último Que me quedo sin comer Atentos Atentos porque este Este es buenísimo, ¿vale? Espera, este es buenísimo Y aquí se agorpan Los primeros curiosos Para saber Qué es lo que ha ocurrido ¿Lleva usted aquí Toda la mañana, todo el día? Aquí, toda la mañana A mí me han dicho Que está ahí mi tía Encerrada Y digo, voy allí a ver ¿Su tía? Sí, mi tía La han emitido por la tele Y digo, uff ¿Es cliente de este banco? Sí No, es la limpiadora No es el cliente Ah, es la limpiadora del banco Sí, sí, sí ¿Y usted tiene constancia De que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No, no, no No he podido hablar No he podido hablar con ella Yo estaba esperando Que me pusiera de comer Y no me ha puesto Todavía ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí Que me quedo sin comer Bueno Y aquí se agorpan Me ha molado a repetición Por favor Esto es Es que es demasiado bueno Es surrealista Es surrealista ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí Que me quedo sin comer Bueno Y aquí se agorpan los Y estás te preocupado Que me quedo sin comer Es de la piscina, a ver, la helia oparda Espera La he... Joder, macho, es que te sale ya aquí Te sale aquí ya de inicio Eso me he equivocado de producto Y he echado ácido clorhídrico Sí, ácido clorhídrico Encima de sulfato de sol De cloro No, sulfato no se lo que era Y lo he echado Y ha hecho una reacción que flipa Ha empezado a salir gas amarillo por ahí Y ha afectado a gente Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas Y hay gente que tenía que ir a trabajar Que no ha podido coger el coche Que vamos, que le ha liado pardas Pedir perdón a la comunidad de vecinos Por los trastornos que he causado y ya está Ah Está muy buena Está muy buena Porque realmente Realmente Es... Representa a los 90 O sea, nos quejamos luego de los chavales de hoy en día Pero en los 90 Las cosas estaban también Muy desmadradas, ¿sabes? O sea, era todo así Además El estilo de los 90 Con sus gafas de bacaluti Con la gorra canteada Muy de los 90 O sea, buenísimo El ping-pong toma la casita Efectivamente De ese hay un... Vídeo hablando años después Y una sola socorrista La que le ha liado parda Bueno, ya que me van a saltar copyright Luego para aburrir Al final me van a... El Carlos Jesús Hombre, que sí me acuerdo de Carlos Jesús Pero ese ya es más complicado Porque Carlos Jesús Es... Que reticulín No, Carlos Jesús Creo que pertenecía a algún programa Si lo metimos Igual el programa Porque esto creo que es Random Y bueno No creo que haya problema Pero bueno Seguramente se me pueda ocurrir Alguno más Pero los hay bastante Los hay muy buenos Pero muy buenos Los hay muy buenos Bueno, suficiente Para echarnos unas risas Reaccionando a clásicos Nunca hacemos reacciones Pero está gracioso La verdad es que un día Podemos hacer un... Un día Podemos hacer un especial De reacciones Si queréis Ya sean trailer Ya sea humor Ya sea... Vídeos de... Podemos hacer un especial De reacciones Reaccionando a reacciones ¡Suscríbete! me parece buenisimo tío el de que me quedo sin comer es que me parece muy bueno he metido el sulfuro con el fulfato me quedo sin comer no estoy preocupado que me quedo sin comer hola pachi que pasa como estas juegardo tío juegardo me da sorpresita tu lo has dicho me da sorpresita hoy estamos un poquito más discernidos es viernes estamos un poquito más discernidos pero estamos haciendo cositas me preocupa que también me están matando me cago en todo me han matado más de lo que me gustaría hoy le he puesto la máxima dificultad como siempre y hay momentos en los que se ponen un poquito un poquito duretes me parece un juegardo pero lo peor de todo es lo que decía en steam por ejemplo es que lleva muy poco vendido espero que la consola osea los juegos de consola lo arreglen un poco y en consola venda mejor porque en steam por la me guio un poco por los votos porque viendo los votos más o menos sabes cuando un juego está vendiendo bien o mal y es que solo lleva 400 votos que son muy positivos un 89% de votos muy positivos que eso es muy bueno pero ostias tío solo 400 solo 400 en steam no sé a cuánto podrá equivaler 100.000 copias quizá no creo que llegue a 100.000 100.000 ya es un éxito diría que 50.000 ostias vale si ramón de pitis ramón de pitis ostias espérate es que se a lo mejor debería de ponerlo debería de ponerlo es cultura hay que fomentar la cultura es que es es que es cultura es que lleva razón joaquín es que es cultura me veo en la obligación de ponerlo chicos me veo en la obligación de ponerlo no podéis acostaros sin ver ramón ramón de pitis pitis por la por la estación no porque se llamara el pitis ostias tío pim pam pum jajaja me tope con mi coñado si es que me sé las frases me sé hasta las me sé hasta los diálogos pim pam pum hace tres años mira la droga ostias lo que pasa es que el mensaje el mensaje es fuertecito esto entonces yo no sé si esto esto es complicado eh esto no espera no no lo voy a poner este no lo voy a poner es que este no lo voy a poner porque tengo que censurar entonces el vídeo porque el mensaje y todo uff no 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 lo voy a poner es que claro el mensaje que da y de lo que habla y es que ya no me acordaba que salía con el papel con la papelina en no no puedo ponerlo es que sale hasta con la papelina y todo el tío sabes que aquí te la juegas no 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 es que ya no me acordaba que sale el tío con la con la papelina y todo ahí con la reportera no 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 lo puedo poner es una pena porque es cultura general ya lo digo ya no me acordaba yo y de lo que habla y todo es fuertecito pero bueno es lo de menos es más porque sale con la papelina y todo ahí el tío dándolo dándolo todo hombre bastard que pasa amigo bienvenido tiempo sin verlo usted como vas tío que tal mucho curro que intenta llegar aquí no 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 espectro pues estaba haciendo un reaccionando a clásicos de la farándula española os estaba haciendo un reaccionando a clásicos de la farándula española no 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 vale es elogio que me siga gastando. Ya no puedo bajar. Y ahora no me deja bajar. ¡Me cago en! Ah, bueno, pero me deja darle. Bueno, no siempre. No sé para qué digo nada. ¡Estás listo! ¿Te está molando o qué? ¡Está guapísimo, tío, el dragón! ¡Está guapísimo! Gracias, por cierto, por los cien bits. ¡Está guapísimo, tío! Puro Skyrim, tío, ahí. Quemando toda la pantalla. Ese... Sin lugar a duda, ese es para ponerlo... Si un día jugamos a Skyrim de nuevo... Es para ponerlo... Para ponerlo free. No sé cuál es el límite de tiempo máximo. Creo que es cada hora o algo así. Vale, vámonos a... Sin ánimo de lucro. Que me quedo sin comer. Este tótem se podía coger, dijimos, ¿verdad? Es que no hemos hecho nada de historia hoy. Fuera este, el que... Era el de la isla y aquí había otro. Es que hay dos tóten. Todos los tóten se podían coger ahora mismo. O sea... Tú sabes, Joaquín, si este tótem... Este altar lo puedo coger. Y este altar también. Este es el de la isla, de las brujas. Y este es el altar... De... La zona del fuerte. Bueno, de antes del fuerte. Porque igualmente me interesaría... Agarrarlo. Está muy guapo, Berfal. A ver... Tiene mucho diálogo. Mucha política. Agua. No, no te preocupes. Ya volveré. Ya volveré. Porque... Espérate. Si la misión esta que no la hemos terminado todavía... O la tarea, o la... Como quieran llamarlo. Me aparece en otro lado, pero yo no la veo, tío. ¿Está aquí? Ah, porque se está metida en la niebla, tío. Me tendría que ir a esta región... Bajar por aquí o algo y... Vete tú a saber. Así que... Voy a nada. Voy a ir aquí. Y voy a desmarcar la misión. Porque... Lo que me está marcando... Está... Aquí. ¿No? Sí, está aquí dentro, tío. De la nube. Claro. Es que creo que... Creo que en ambos casos hay ramas. ¿Estás olvidando las malas? ¿Estás olvidando de las malas? ¿Estás olvidando de las malas? ¡Estás olvidando de las malas! ¿Estás olvidando que se volvió de la malas? ¿Esto sí es por la naturaleza o por el espíritu? ¡Gracias! 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 ¡Si! Por eso me quiero ir a por un poquito de historia Que la ha dejado... Oye y este... Te floreo Y se nota mucho en el juego cuando Baja alternando Se convierte en más divertido Este es muy guapo también, Bastard Y... y te iba a gustar, ¿eh? Es impresionante Es el nuevo God of War El nuevo God of War Está... ya te digo, está chulo, tío Mucha gente lo compara el combate con God of War Pero bueno, hablábamos ayer que... Quizá más que el combate... Yo diría que es más bien... Pues el escenario, la puesta en escena... Y todas esas cositas Mi muerte ... ... ... Just waiting for my intervention I have another insight What happened? What happened, what happened? There's a bug. Or something weird, I don't know. I can't move myself, man. I can't move myself, man. I'm sorry. I can't move myself. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah. 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 Ok, tal vez vas, red. La bombilla. Ah. Ahs. Espere a si. Nidito limpio El otro se me ha hecho bola El otro nido Y no entiendo por qué Porque era más bajo de nivel Como si no estuviera Bien nivelado Como si hubiera algo raro Es que El enemigo se movía muy Muy rápido, muy agresivo Me daba todo el rato por la espalda Me stuneaba todo de continuo No sé por qué O sea, sabéis cuál os digo, ¿no? El que había una aislita en el centro Es muy raro ¡Ale, Skiller! ¿Cómo estás? Sí, es un juegazo, tío Lástima que No está vendiendo todo lo que nos gustaría, la verdad Y digo lo que nos Nos, en plural Porque a los que lo estamos jugando Nos está filipando Y estoy seguro Que con el trabajo que ha hecho esta gente De Fisno, Fisno Que han hecho un trabajo muy fino Merecerá una continuidad Merecerá una continuidad ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Sí, el combate se ve súper chulo y bueno, ya verás ahora cuando empiece la parte de diálogos y no has visto nada Vas a flipar, que tienes que tomar decisiones, hacer de juez y de verdugo Está guapísimo, el tema de los diálogos es un poco rollo charlojón ahí Bueno, es más bien un vampiro, pero... Tienes ese rollo de detective y de compromiso Porque te comprometen a la hora de tomar un veredicto hasta tal punto que te estalla la cabeza, ¿sabes? Tienes que estar muy pendiente de lo que va sucediendo Porque cualquier cosa puede marcar la diferencia en tu elección, ¿sabes? Mismamente que había tomado una lección en el juego Que ayer me dijo Joaquín, dice... Pero quien lo mata es ella Y yo dije, no, me pareció verle a él Y se puso a mirarlo detenidamente en el vídeo y efectivamente llevaba razón él Lo mataba ella, entonces yo tomé un veredicto hacia él Y resulta que quien lo mataba era ella Está muy guapo el tema de... Las opciones Tienes spoiler porque no estoy diciendo ni el que es Solo lo sabrá quien... Quien haya visto los vídeos Muy chulo, ya te digo No, 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 no No, 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 no Uy, setas nuevas Setas nuevas, mejoras nuevas Plata o plomo Plata o plomo Ayer hiciste una buena ride con Mariachi Hacía tiempo que había perdido la pista Pues Ulises, Mariachi normalmente Es él quien maza a mí la ride Porque no coincidíamos en horario Pero... Por lo que le oí es... Había tenido unos días de vacaciones Y se estaba acostando un poquito más tarde Y he tenido suerte de poderle hacer varias seguidas estos días Pero nada, eso es un tío Pues eso, como nosotros Ya de la vieja escuela Y... La verdad que mola como... Como se le ocurra Y como streamea Y ahí... Claro, sí Eso es Me pasa un poco como a mí Que uno sigue las tendencias Ni las modas, digamos De... Que hay por ahí Y eso mola también Sí, somos prácticamente de la misma quinta Él creo que... Me saca tres años Nada más se le ve que es buena persona Estamos hablando de Mariachi Por si alguien no lo conoce No sé si le podemos hacer una promo sin que él esté No sé si se puede hacer promo de alguien que no está No lo sé Voy a probar A ver si salimos de dudas Creo que no 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 me vengo Bueno, por poder se podrá hacer De alguna manera Pero bueno, como yo lo estoy haciendo Que sale un clip y eso O como yo lo quiero hacer Ahí va, ahí va, ahí va A ver si tu asuna Ven acá A ver si no A ver si no No me vengo Lo estoy haciendo Aquí estamos Pero me vengo Vamos a ir con la foto ¡Espérate a ti mismo! ¡Espérate esta arma! Fundación de New Eden de 1635 a 1638. ¿Cómo se fundó New Eden? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién lo hizo? Nunca deja de sorprenderme cómo esa información del pasado reciente se desvanece ya en la niebla del templo. ¡Hola Daski! ¡Bienvenido! Se desvanece ya en la niebla del tiempo. Quizá tenga mucho que ver con el estilo de vida de los colonos, centrados principalmente en sus rutinas diarias y piadosas. ¿Está destinada esta nación en ciernes a olvidar su pasado? ¿Está fundamentalmente arraigado en la elección de mis compatriotas colonos recorrer un océano para olvidar de sus vidas anteriores a menudo desgraciadamente desagradable? No sabría decirlo, pero como creo que es esencial recordar el pasado para formar un futuro mejor, seguirá recopilando información sobre la fundación de New Eden, aunque mi curiosidad pueda desagradar a algunos de mis vecinos. Ahora sea ciencia cierta que el pequeño valle escondido fue descubierto por un grupo de exploradores enviados desde la reciente fundada ciudad de Boston. En las colinas de los alrededores encontraron minerales y metales preciosos impresionados por su pristino y bello entorno. El jefe de la expedición bautizó el valle con el nombre de New Eden y con algunos hombres eligió y decidió levantar el primer asentamiento, mientras el resto de la expedición regresaba a Boston para atraer más gente y materiales. Esto ocurrió en 1635, según los registros de Boston. Me parece extraño que no se conozca el nombre de los fundadores, pero no es raro, si no tenemos en cuenta las miriadas de asentamientos recién nacidos que florecían por toda la costa en aquella época. Quizá debería de investigar más sobre el hombre la próxima vez que tenga la oportunidad de viajar a Boston o interrogar a alguno de los ancianos más. A ver... ¿Qué más pone aquí este señor? A ver, todo esto es que es lore del juego. Es a lo mejor un poquito de coñazo, pero es verdad que te explica bastante, ¿vale? Te explica bastantes cositas. Sobre todo normalmente te suele explicar cosas de... Pues eso, hechiceros. En el vídeo pasado nos habló también de las brujas, de su lore, de su forma de actuar, de cómo se comportan, qué utilizan, qué llevan, cómo se mueven, para qué están, qué les promueve, qué les... Pues eso, ¿no? Y hemos encontrado... Este es el segundo que encontramos. Lo que se sabe con certeza es que su presencia en el valle irritaba mucho a las tribus nativas cercanas, que parecían furiosas por su presencia, ya que ha averiguado que las tribus locales apodaban al valle o a parte de él la boca enferma. Puede que los colones se negaran a marcharse, ya que tristemente se han registrado algunas escaramuzas en 1636. Se enviaron refuerzos desde algunas de las colonias de la bahía de Massachusetts hasta que los guerreros nativos abandonaron las zonas definitivamente. La colonia de New Eden se fundó oficialmente cuando la sangre de las primeras víctimas empapó la tierra de lo que ya no tan pristino valle... Lo que ya no tan pristino valle, sí. Se abrió una primera mina de cobre, luego la segunda, mientras los hombres y mujeres blancos... Perdón. Mientras más hombres y mujeres blancos iban llegando de... a la floreciente ciudad. Perdón. Vale. Es que estaba pensando... Se me ha ido por un momento la cabeza. Pues estaba pensando, me estaba acordando que ayer... Dije... Ya nos están poniendo a parir. En realidad no estaban hablando de nosotros. de los españoles. En realidad estaban hablando de los ingleses. Pues los ingleses son los que realmente erradicaron, por decir así, a los nativos. A los nativos en la zona de la que están hablando. O sea, los... Los ingleses, digamos que hicieron una masacre, ¿no? No por allí. Pero... No sé por qué yo asocié a que... Él estaba hablando de... de los españoles. Porque claro, estamos hablando de la parte de Boston. En la antigua casa del gobernador he encontrado contrato de la constitución del primer molino a las orillas del mar de 1637 permaneciente a Antón y a Esther Procter que parecían haber actuado como líderes de la comunidad durante un tiempo antes de desaparecer misteriosamente. Los sucesos trágicos parecen ser bastante frecuente por la zona. Pues primer asentamiento parece haber decaído rápidamente en menos de dos años y no pude encontrar ningún rastro de comercio entre New Eden y Boston. Las colonias cercanas ya no compraban mineral. Como muchos asentamientos similares la pequeña villa desapareció rápidamente. Empezaron a correr los primeros rumores de una epidemia mortal mezclados con las extrañas historias sobre el pantano que crecían rápidamente en el medio del valle. Esto debería de haber bastado para mantener alejados de los colonos pero también se extendió el rumor a las ricas minas de las colinas cercanas. Débora Deborat 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 Comercius O sea esta era Débora era la que estaba enamorada de 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 Kate o sea era ella la que había escrito esto o sea se dedicaba a estudiar a los colonos y el el pasado interesante era Débora la que escribió esta carta Pues el fantasma de Deborat está por ahí Esto cabreado que salió detrás de 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 Kate porque supuestamente como que Kate la vendió la vendió Ellas eran pareja y como en aquella época la homosexualidad estaba visto como cosa de brujería supongo que la preguntaron si realmente la quería o no la una dijo que sí la otra dijo que no y a la pues a una la acusaron de brujería por eso dice la dice me traicionaste me traicionaste y al final pues supongo que la matarían otra horda tío no voy a hacer otra horda ahora soy muy pesado de los grandes un boss si es un boss sí si es un boss vale si es un boss me parece bien mierda no puedo invocar no tengo materiales no tengo tío o sea que para esta zona necesitas otros materiales bueno daski que ya no nos dices nada ya no comentas solo entras te dicen un manio me de paque no nos das un beso ni un te quiero ni un te love you pues qué curioso que pida otros materiales no nos me gusta me gusta la voz que le han puesto a real madrid si el señor se llama real madrid pa 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 ya no nos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Salgo por un lado o salgo por el otro? Gracias. 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 Get out of there. Gracias. 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 A ver. Yo siempre digo que respeto las dos las dos las dos las dos posiciones el que le gusta y el que no ya está o sea no no hay más y luego pues agradezco el que valora digamos al creador de contenido y no le importa. Gracias. Pues chuparse ese momento del anuncio para que ese creador de contenido pues a lo mejor no tiene la oportunidad de apoyar a lo mejor con otros medios como a lo mejor otra gente pero a lo mejor oye pues dice pues no me importa porque me gusta lo que hace y bueno pues al final es un poco como valorar el trabajo de esa persona. Claro. Claro. Luego ya está el abuso. Eso ya sería otra cuestión. Evidentemente siempre hay alguien que quiera abusar un poco más. Y meterte ahí doscientas mil porque yo por ejemplo cuando cuando profeso un vídeo de youtube que te lo hace automático porque aquí yo la publicidad la tengo programada. Cada equis tiempo me avisa cuando me va a saltar un anuncio me la pone dependiendo del juego cada equis tiempo porque la tengo programada cada equis tiempo para que salte es muy poco porque en verdad que es muy poco para una mayor repartición de ingresos pero hay una mayor repartición. O sea puedes elegir que por ejemplo te salte cada 15 minutos y en vez de llevarte un yo que sé 50-40 o sea 50-50 o un 60-40 pues te llevas un yo que sé por poner un ejemplo vale un 70-30 vale dependiendo de la publicidad que pongas y el tiempo que lo pongas. Y en youtube funciona de diferente manera pero en youtube el problema que tienen con la publicidad es que cuando te la automatizan siempre y cuando tú quieras también automatizarla pero claro tampoco vas a dejarla desautomatizada porque entonces sí que no saldría publicidad. El problema es que no saldría publicidad. El problema es que te la pone muy random muy muy random y casi siempre te lo pone al comienzo. Youtube da por hecho que nadie va a ver un vídeo más de 15 minutos con lo cual que hace youtube te pone todos los vídeos todos los putos vídeos te lo pone en el inicio. Todos los putos esos anuncios de tal forma que imaginemos yo que sé una persona que va a ver un directo mío que dura cuatro horas tiene un montón de probabilidades de que le salga un anuncio en los 15 primeros minutos. No sé si también lo hacen un poco como el que no coge y se va sino que termina de ver el contenido no lo sé no lo sé. Es una movida un poco rara la verdad. Si pero no lo veo. Ah que está ahí el carro lo puedo mover. De hecho esta semana me ha salido como curiosidad ya sabéis que me gusta contaros estas cosas. Osea que hay un ahuyentador aquí fuera o aquí dentro que me está jodiendo pero no lo veo tío. No te veo el ahuyentador. Me tenía una opción youtube que me decía opción recomendada para ti. Que automatizamos la publicidad y que la gestionamos nosotros. Yo si lo voy a hacer yo manual porque luego me colocáis ahí un montón de publicidad toda junta. Veinte anuncios juntos en 15 minutos. Estáis locos perdidos. ¿Qué queréis que la gente salga corriendo? Lo que hicimos todos. Joder. He escuchado algo. Buah tío. Creo que es por arriba. Creo que hay que avanzar, subir por allí, estar allí. Y desde allí ya intentar cogerlo. Ah pues mira no. Puedes ir por aquí tío. Cuidado. Cuidado. El lugar está guardado. Claro. El poder de la guardia está desaparecido. Diario de granjero, 20 de febrero de 1694. Willy y yo hemos discutido. La helada aún no se ha levantado. Llegaremos tarde a la siembra. Este invierno no ha sido fácil. Y si no hay cosecha, el próximo invierno será peor. 28 de febrero de 1694. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero la helada no pasa. 18 de marzo de 1694. Todavía no hemos plantado y me encuentro mal. Me acostaré y no volveré a escribir. Y volveré a escribir cuando me levante. Y no se levantó porque no ha vuelto a escribir. Vamos a estar aquí empezando. Efectivamente por ahí van los tiros. 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 Joder Joder Muñequito o tu Joder Al final me quedo con ganas de que Bastard Vea como funcionan los de las decisiones Nada Hay que hacer lo que dijimos antes Subir Ya luego El tema de publicidad que me preguntabais Por ejemplo Eh Yo tengo Amazon No, perdón, Amazon Tengo Netflix con publicidad Y la verdad sinceramente Que me molesta cero Y total Pa' o menos Y es que Es super cortito Te meten anuncios de 30 segundos Y en películas antiguas ni eso Osea Solo te lo meten en En series, películas de novedad Osea que están En ese momento en auge O que te acaban de estrenar Ayer por ejemplo me vi una de un Boxeador De auge Creo que Es que no se como se llama la película Bueno, un boxeador que Sobrevive boxeando a auge Vale, hasta ahí puedo leer Y... No me acuerdo el nombre No esta mal la película Si os gusta el tema de boxeo Y el tema de la segunda guerra mundial y demás Esta bastante bien Y... Es... Increíble Beautiful too Y me saltaron dos anuncios Dos anuncios Dos anuncios De 30 segundos cada uno De hecho fueron... De 4 marcas Osea, dos anuncios de 4 marcas Dos anuncios Diferentes De 4 marcas De 30 segundos cada uno A 15 segundos por marca Es que hay Subtime Si lo conoceis Va a... Va a... Va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo también Va a poner ese sistema de... De pagar menos Y bueno pues tienes anuncios pero pagad menos ya os digo a mi a mi no me parece mal siempre y cuando salgan los dos beneficiados a 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 no sé si sabéis que están digamos mapeando no no sé si son todos los modelos de gafas pero mapea donde estás tú en el territorio en el que te encuentras quiero decir al estar mapeando están escaneando inclusive tu cara quiere decir toda esa tecnología al día de mañana la van a poder vender si lo que se viene son tecnologías en las cuales tu retícula del ojo te pueda servir para pagar como tarjeta de crédito como moneda de cambio como quien te dice así que el día de mañana ahora una vez recopilada esa información una vez recogida siempre todo ese mogollón de de rostros, caras, ojos y demás terminen en manos de quien no deben y terminen usándose para para los fines que ellos quieran porque al final tú dices bueno que pongan mi rostro mi cara bueno imagínate yo que sé que te quieren hacer bullying digital por poner un ejemplo vale porque esto va a ser un problema por ejemplo yo creo que a nivel de los chavalitos vale chavalitos como digo el bullying digital por poner un ejemplo y cogen a un nene de la clase le ponen su rostro le ponen el pito ahí como un gusanito y a ella yo que sé la ponen desnuda caso de ella o caso de él o lo que sea y bueno cada uno donde más le pueda doler ya sabéis como forma como es esto y y al final eso eso puede hacer mucho daño y destruir a mucha gente destruir a nivel psicológico me refiero que es lo más doloroso y lo más triste que hay gente que bueno pues a mi madre esto es inteligencia artificial pero ostias es que se puede usar para tantas cosas mandar un un audio de de tu médico de con la voz de tu médico yo que sé por poner un ejemplo vale nuestro coche nuestro jefe nuestro médico hacernos pasar por por nuestra mujer con un audio mandándoselo a nuestro jefe y decirle oye mira mi marido está en cama enfermo tiene fiebre no puede ni hablar le me ha dicho que que contacte yo contigo y a lo mejor ni es tu mujer la que está hablando sabes eres tú mandando un audio digital con la voz de tu mujer oh dios mío es que puedes hacer tantas cosas o sea es las posibilidades son tan infinitas con el tema este de la que dan miedo tío dan miedo creo que todo esto va a tener que ir muy ligado a una legislación muy delicada para que no se cometan crímenes abusos temas de pedofilia y demás o sea eso ya ahí vámonos o sea ahí ya a la orden del día va a estar o sea tristemente cuando sale una nueva tecnología también se usa para lo peor porque sabemos que es así el ser humano por desgracia cuando algo algo nuevo sale que poder decir o de cuantas cosas buenas pues se podría hacer con esto mucho también lo utiliza para para cosas malas que nombre me gusta es muy inusual si luego lo leo tío si quieres a ver no lo uso mucho o sea si ves que se me va la olla y no te no te he dicho nada es porque no me he acordado a ver tengo instagram pero no no lo uso como a lo mejor el resto de los mortales vale de hecho es yo creo que la red social que es menos menos uso de todas pero pero aún así ya te digo también la uso o sea uso un poco de todo lo que pasa que es cierto que a veces en instagram me han escrito y a lo mejor dos meses después le he escrito y le he dicho perdóname que lo uso por muy poco y no me he dado ni cuenta que tenía un mensaje pero si me dices que me vas a dar un mensaje entonces ya me preocupo yo de revisarlo ah pescador eh porque eso es más plausible que un galleon y bueno ya el chat de facebook menos todavía miro los rel y eso si pero bueno ya he visto mis publicaciones que son muy poquitas página del diario del marinero número 1 14 de mayo de 1678 llevamos 3 días siguiendo una ballena negra es inteligente perderemos la perderemos y volveremos y volveremos a recoger a recoger y la volveremos a recoger 16 de mayo de 1678 hemos atrapado la ballena negra está amarrada a nuestro casco su ojo oscuro me observa negro como un leviatán herido lleno de odio espuma en nuestra ropa sangre de color rojo y tendremos aceite para el invierno mucho aceite aventura parece divertido eres un chico a veces mira si que te pasa como a mi que lo usas poquito no lo haré sino plataforma de pues eso bueno es que en todas son de creación también por poder puedes crear magia hacer magia en cualquiera de ellas que es eso sí algo está aquí yo creo que sería x o sea lo que viene siendo twitter de toda la vida página del diario el marinero número 2 21 de marzo de 1672 echo de menos a alis y a los niños rezo para que volvamos pronto a los con los barriles llenos por alguna razón desconozco hoy por alguna razón que desconozco hoy pienso en nuestro difundo guillian este mes no se me ha olvidado de apoyarte y yo que lo agradezco tío muchas gracias marius muchas gracias de verdad de corazón en serio porque veo veo que me está pasando además lo comentado antes en el principio del directo que ha bajado un montón las suscripciones porque estábamos en torno de 150 más o menos que no estaba mal a ver nuestra media porque el primer mes fueron 200 y pico porque bueno el primer mes había mucho high estábamos todos ahí como con la novedad y hubo muchas suscripciones hubo 200 240 250 creo recordar bueno va a ser difícil superarlo pero lo raro que me suena es que veo que llegamos a 80 y me quita 2 llegamos a 81 me quita 2 otra otras 2 está todo el rato quitándome todo el rato quitándome evidentemente todos los días como se suscribe gente al mes se va como renovando pero joder parece que nada más que hace que restarme parece que hace nada más que restarme y nunca me suma a ver si se relaja un poco por dios que nada más que hace que quitarme vosotros me vais sumando y tweet me va quitando no creo que como han metido los nuevos términos me da la sensación que han han dado de baja algunas suscripciones me da la sensación pero bueno a lo que vamos muchas gracias por cierto vale hoy pienso en nuestro difunto gillian 23 de marzo de 1672 la aleta la perseguimos pero la criatura se zambulló todo está tranquilo una vez más 29 de marzo de 1672 no hemos cogido ninguna ballena pero el capitán nos tiene cantando igual 5 de abril de 1672 algunos golpearían al capitán en la cabeza si volviera eh y volverían a casa a esos tontos seguro que les eh como uff a esos tontos seguro que los cuelgan claro por como se decía sabotaje no sabotaje no eh uff no me sale ahora tío que estoy más empanado 10 de abril de 1672 ni una ballena el capitán debería de tener cuidado 14 de abril de 1672 la comida se está acabando y debemos de volver a casa o el capitán nos dará con un martillo en la cabeza amotinados amotinados eso es un amotinamiento no 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 vanisher ay ah ¡Suscríbete al árbol de nuevo! ¡As invasivo como los árboles regular! Comida a dormir Eso dijo ella Voy a hacer una comida gourmet que te vas a cagar Y fueron felices para siempre Comieron perdices Me pone muy nervioso la rama esa tío Y el ruidito que hace ahí Me pone muy nervioso tío ¡Ah, ravioli! ¡Ah! Luego miro eso, ¿vale? No creo que tarde mucho en marcharme ya De hecho, creo que voy a cortar ya Porque tengo los ojos muy cansados Como he dicho, llevo una semana muy dura Y... Pues no me termino de curar Me tenía que haber curado ya Y... Me tiene un poco cabreado Y estoy cansado No he dormido Me ha dolido la espalda Ya sabéis, estoy jodido de la espalda Y la verdad Es que me... Me jodé bastante Está muy guapo esto, ¿eh? Está pa' foto acá Sí, es que lo voy a dejar Sí, lo voy a dejar Voy a aprovechar ahora que... Que hemos hecho las cuatro horas Que no está mal Mañana además tengo que ir al fútbol con el nene Por la mañana Así que voy a ver si soy capaz de pegar ojo Me voy a ver si me pongo algún capítulo de algo Para poder ser que me dé sueño ¿Ves? Una cosa que con el videojuego no me ha pasado Que es el hecho de poderme dormir con un videojuego Que decía antes Con el mando en la mano Con el cine, sin embargo Jamás Me imaginé que me dormiría con una película Y hoy en día Tengo que decir Que me acuerdo cuando veía a mi padre Cuando era chiquito Y veía a mi padre Y yo decía Joder, es que se duerme siempre el tío Pues ahora lo comprendo, macho Ahora te entiendo, papá Ahora te entiendo Con el cine sí me pasa Como la película sea un poco así... ¿No? Hostias Hay películas que me las he tenido que ver hasta tres veces Para terminarla Me cago en todo Bueno, pues muchas gracias Oye chicos, de verdad Gracias por todas las suscripciones Por los bits Ha sido una noche estupendísima de apoyo Y a pesar de que no haya subido el marcador Porque no ha subido... Bueno, sí ha subido Que hemos empezado con 70 Y se ha vuelto en 80 Pero que debería de haberse puesto en 85 Creo que era Y no ha subido más Porque coincidiría con una renovación del mes pasado Pero bueno, que agradecidísimo De verdad, agradecidísimo Muy agradecido Y sobre todo por el visionado Que hayáis disfrutado conmigo Un ratito el viernes Unas risas Nos hemos hecho unas risas Que también creo que es importante ¿No? Empezar el fin de semana con unas risas Creo que es... Es parte de la... De la gracia Y así pues Recibirlo con los brazos abiertos Para disfrutar Disfrutar bien Y pasarlo bien Y descansar Los que hayáis currado en toda la semana Que os lo merecéis Chicos Mañana... Mañana seguimos Vamos a ver quién está en directo Para hacer una raid Aquí os le podemos hacer una raid Por aquí Mañana... Es seguro que Vamos a ver quién está en directo Tenemos a alguien Que podamos hacerle una raid Pues mira Tengo una chica por aquí Que seguro que nos ha hecho alguna raid En algún momento Bueno, tengo el chico de él Mira Es que la chica No me acuerdo de ella No, no, no No me suena Pero este chico Sin embargo Sí que Le podemos hacer una raid Que además no la hizo él ayer La vamos a devolver Está jugando a Baldur Gate Las cositas De José Ra Chaval majete Le conocimos ayer Y está jugando A Baldur Gate 3 Este chaval Nos hizo una raid Ayer Así que Lo vamos a hacer Una raid Sí Que el chaval Es muy majete El chaval Le conocimos ayer Y nos mandó 30 o 40 personas Creo que fueron Así que nada Paso con los créditos finales Que los veáis De YouTube Y de Twitch Patrocinadores Suscripciones Intervenciones En general Vale Tengo los ojos Buenas noches Chicos Darme un segundito Que voy a A ver Si encuentro esto A ver Que lo tengo quitado Mierda Equipidios no Esto A esto Lo que yo buscaba Por lo jate Esto Ah no A ver Donde está Mierda Que me he dejado Directo abierto Cuidado Cuidado Que no Sergio Que te he dejado Directo abierto Que te está escuchando Que no Que estoy poniendo Los créditos Ahora se empieza a ir un Me hizo todas las sucesiones Que ha habido Muchas gracias Vamos a pasar Con los créditos De YouTube Eso Fieles De YouTube Donde está